Hola, hola, espaltanos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos aquí con Super... Y ya. Y ya. Y ya. Y habla con un poco más de ganas, que no se te oye casi. Es que me las pegas, ober. Sí, no yo. Lo que te voy a pegar son las ladillas. Bueno, vamos a empezar. Empezamos como siempre con Pokémon Shuffle, que esta semana se ha actualizado con la competición de Mega Sharpido, cosa que ya sabíamos de la anterior. Tenemos la fase gradual de Meloeta y muchas más cosas. ¿Has hecho algo, Super? No, nada de nada. ¿A ti te parece normal? Para ponerme a tu nivel. Qué asco de gamer eres tú. Para la única cosa que jugabas de Nintendo y ya lo has dejado. Es que hay otros vicios en el horizonte. No da tiempo a todo. ¿Qué vicios tienes tú? Un puñado. Además de tocarte el chichi con una mano y con la otra la teta. Es que me ocupa mucho tiempo eso. Ya, como son tan grandes. Bueno, vamos a continuar. Pokémon GO se ha actualizado esta semana a la versión 0.45 y 1.15, dependiendo de si tenéis dispositivos iOS o Android. Mejor dicho, Android o iOS. Y nada, pues tenemos bastantes novedades interesantes. Pero como tú eres la que tiene Pokémon GO, pues explícanoslas. ¿Por qué no te las sabes, no? Claro que no me las sé. Ni idea. Si a mí todo me suena de chino. Claro. Que han añadido las misiones diarias. Como la primera caza del día, la primera poképarada del día y tal. Y mientras que vas haciendo estas mini misioncillas, pues te van dando extras. Y si lo haces muchos días seguidos, pues te dan un extra más chulo. Ya está, ¿ves? Es muy poquito. Muy bien. Es interesante que farfolla en comparación. Además, lo interesante de la cosa es que en el código de esta actualización, que los hackers ya sabéis que están a la orden del día, han encontrado datos de la segunda generación de Pokémon. Bien. Quiere decir que estarán dentro de poco. Hombre, pues no. Ni Antic puede hacer lo que le salga de la pepa, como si lo quieren lanzar dentro de 10 años. Cosa que no será así. Pero bueno, que ya han encontrado datos. O sea que estarán ya trabajando en introducir la segunda generación de Pokémon. Cosa que estaría bastante bien para que la gente se vuelva a reenganchar un poco. Digo yo. Podrían haber puesto algunos de Alola o algo. Ya que va a salir el Zonorilna. Ya, eso lo llevo diciendo yo desde hace meses. Desde hace meses. Y no se les pasa por la cabeza. Ya que tienes a los Pokémon de canto, pues coño, metelos de Alola, ¿no? Pero no. Es que eso es demasiado esfuerzo. Marketing. No saben de marketing y les tengo que enseñar yo, obviamente. Bueno, además es niante. ¿Eh? Es que eches al buzón de sugerencias. Tus ideas. Claro que sí. Yo tengo muy buenas sugerencias, pero no me hacen ni puñetero caso. Igual que le sugiera Nintendo y tampoco me hacen ni puñetero caso. No te impones. Las buenas ideas no se estilan. Bueno, además niante que está pues trabajando, haciendo diferentes investigaciones y todo eso. Y una de las investigaciones que quieren hacer es cómo afecta el clima, el clima en la vida real a Pokémon GO. Porque claro, Pokémon GO es una aplicación que nos obliga a irnos a la calle, ¿no? A salir. Claro, no es lo mismo salir en veranito, que te tomas una cervecica y capturas ahí Pokémon, que coger y decir en invierno, yo no salgo de casa, a mí nadie me saca de la manta. Entonces, pues bueno, quieren estudiar un poco de eso. Claro, ellos dicen, bueno, es que cuando se lanzó Pokémon GO en Australia y tal, estaban pues ahí en su pleno invierno y la aplicación fue muy bien. Claro, es que se acaba de lanzar, era novedad, pero es que ahora ya no es novedad. Ya lleva unos meses. Hay que ponerse las pilas, chavales. Tú saca cosas chachis y la gente se engancha igual. A la gente le da igual pasar frío si merece la pena. Hombre, pero que digo yo que aunque sea invierno la gente saldrá a sacar al perro, a trabajar, a, yo qué sé, de paseo, a comprar. Ya, pero la gente no saca, no saca el móvil tanto, o sea, le dicen que se me coge la labor. No lo van andando con el WhatsApp, con el Twitter, con el Facebook, pero qué va la gente. Bueno, pues tendrán que estudiar cómo afecta, yo no sé si afectará o no, eso que lo estudien ellos, no les voy a hacer yo el sondeo de mercado, faltaba más que me paguen. No te estoy diciendo nada, solo digo que eso es una estupidez, la gente va a salir sí o sí. Hombre, algo sí que tiene que afectar, en zonas así más donde haga frío, frío, pues la verdad es que te apetece menos salir a la calle. Oye, no te pasas, una cosa es coger y decir voy al trabajo, voy a sacar al perro y otra cosa es como en el verano, que te da más el estar en la calle, en irte por aquí, en darte tus paseitos porque hace calorcillo y se está a gusto. Pero claro, en invierno pues apetece más estar en sitios más cerrados, que no te congeles. Entonces, pues bueno, pero yo qué sé, ellos sabrán, ellos sabrán. Tontería. Bueno, este punto que me has puesto aquí, básicamente lo voy a omitir prácticamente. ¿De qué punto hablas? Punto, a ver, Pokémon Sol y Luna. Básicamente, ya sabéis que, bueno, el juego ya está en la calle, en la calle no, está en la red, ¿vale? En la calle parece que en algunos lados también, pero está en la red, ¿vale? Entonces ya prácticamente es que se sabe todo y el que no quiere saber todo es porque está con los ojos cerrados diciendo no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Porque yo tengo que decir una cosa, no sé cuándo se filtró la ROM, no sé si fue el 7, el 8 de febrero. ¿De febrero? Yo tengo que decir que fue entrar en Twitter. ¿De febrero? Digo de febrero, perdón, de noviembre. Yo tengo que decir que fue entrar en Twitter y comerme ya dos spoilers de la historia, que fue como... Gracias, sois súper majos, chaval. Entonces es complicado. Pero bueno, no os quiero hacer spoiler de nada, pero simplemente ya sabéis que normalmente cometen ciertos fallos, ciertos errores, ¿no? Al presentar sus productos y sin querer desvelan cosas que no han dicho oficialmente. Esto es lo que pasó con la caja, ¿vale? La caja que será para el Pokémon Trading Card Game dedicado a la versión de Sol Galeo y a la versión de Lunala. Pues ahí se ve muy poquito, muy poquito, ¿vale? Se ve lo que parece la pre-evolución de Sol Galeo y Lunala. Y digo parece la pre-evolución porque en estas cartas, cuando un Pokémon tiene una pre-evolución, ¿vale? Aparece justo ahí. Por ejemplo, no aparecen otras cosas como sería, yo que sé, Kyuremi o yo que sé, cualquiera de estas que tengan... Versiones contenidas o cosas así o formas. Eso no aparece, ¿vale? Como sería, yo que sé, no sé. Ahora no se me ocurre ninguno porque estoy espesa. Pero no aparecen esos datos. Entonces, claro, la gente ha dicho, es que encima es la misma. Por tanto, deducimos que por primera vez los legendarios tienen pre-evolución. Y es como... Porque claro, luego viene el listo de turno, porque siempre hay el listo de turno, colegas, que dicen, es que Manafi ya tiene pre-evolución, es Fion. No. A ver. Manafi tiene a su cría, que es Fion. Pero Fion no puede evolucionar jamás de la vida en Manafi. Y por tanto, no se le puede considerar tampoco una pre-evolución, porque no hay tu tía de evolucionar eso. Pero entonces, ¿qué será? ¿Qué será lo que vemos ahí? Pues ni idea. Ni idea. ¿Alguna teoría super? ¿Yo? ¿De Pokémon? ¿Serán los primeros legendarios en tener pre-evolución de verdad? Seguramente muchos de vosotros, porque sois una panda de Jack Sparrows, lo sabréis o no. Pero bueno, saldremos de duda en unos días cuando salga el juego, que en América ya está a la vuelta de la esquina. En Europa nos toca esperar un poco más, pero bueno. Bueno, además, debido a que obviamente ya está la ROM en la calle y todo esto, pues obviamente tenemos el listado de todos los Pokémon exclusivos para cada una de las versiones. ¿Vale? Entonces, pues lo típico, ¿no? Solgaleo en esta, Lunada en esta, Lick and Rock, la forma de Lick and Rock tal en esta y la forma tal y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Por ejemplo, Sandryu y Sunlash y Bullpix y Nineteith, pues no están en las mismas ediciones. Y ya está, chicos, pues lo típico de todos los Pokémon. Tengo que decir que, debido a que ya me han fastidiado parte de la historia, pues he estado mirando hilos de gente que habla de Pokémon. ¿Vale? Porque yo encima digo, ya que me spoilean, pues ya me spoileo yo del todo. Y tengo que decir que me ha sorprendido para bien, porque la gente está contenta por la historia, porque se ve que es bastante larga y todo esto. Y parece que está bastante bien llevada, que les ha gustado, pero parece que mal por el postgame. De hecho, hay mucha gente que se queja de lo que va a ser la crianza de los Pokémon. No es un tema que yo os pueda hablar ampliamente, porque no me he puesto nunca a criar Pokémon. Yo saco los huevos y yo ya soy feliz porque tengo mi pequeño huevo. Pero los que sí que crían huevos se están quejando mucho porque han quitado los superentrenamientos, las hordas y todo esto. Y se están quejando mucho. Después también se están quejando mucho porque no hay una Pokédex nacional que te dan al terminar el juego. O sea, lo que es terminar la historia. Entonces, claro, Charmander, por ejemplo, Charmander, Bulbasaur y todo eso. ¿Cómo aparecerán ahí y cómo saldrán la Pokédex? Pues parece que estará relacionado con el banco de Pokémon. El banco de Pokémon es de pago. Vamos, que parece que Game Freak continúa en su salsa. ¿Vale? En su salsa de hacer unas cosas bien y otras cosas mal. O sea, ¿por qué no puedes hacer una historia brutal y tener un buen postgame? Pregunto, super, contéstame. Yo qué sé, igual os hubiera llevado eso a sacar el juego en 2020, no sé. No, no, es que, claro, nosotros cuando pensamos en un buen postgame, estamos pensando, yo creo que todos, en lo que vimos en Hergol y SoulSilver. Donde, cojones, terminabas lo que era la historia y se te abría la otra región y era como, tengo otra liga que jugar. O sea, es como... Y claro, yo creo que aquí también se ha llevado muchísima gente de excepción porque, como había tantos rumores de, se abrirá la región de canto y tal, y parece ser que al final no. Pues claro, palazo al final. Pero es que, claro, si ponéis las expectativas muy altas, ¿qué pasa? Super, ¿qué pasa cuando ponéis las expectativas muy altas? Hostia, zoco te llevas. Eso, golpe de remo. ¿Sabes? Entonces, ¿de quién es la culpa vuestra por esperar demasiado? Hay que esperar poco. Y si esperas poco, pues guay. Yo, por ejemplo, de la historia de Pokémon, nunca espero nada porque me parecen malas. O sea, lo siento, lo siento. Pero siempre me han parecido muy malas. Yo juego muchos RPGs y las historias de Pokémon me parecen... Pero en cambio si me dicen, oye, pues esta, la de Pokémon Sol y Luna, está guay. Oye, pues eso que me llevo. No esperaba nada y resulta que está bien. Oye, pues bien, mola. Pero claro, si tú piensas, ah, es que me van a traer una historia super guay. Y me van a traer todo para que aquellos que nos dedicamos al competitivo podamos criar nuestros Pokémon con las eebs y todas sus leches a máximo potencial. Y resulta que no lo tienes, pues claro, es como te doy una cosa bien y te doy otro montón de cosas mal. Te doy lo que es para jugadores más así para todos, ¿vale? Una historia decente, una historia que te atrape y tal. Y además parece que han subido el nivel de dificultad. Pero por el otro lado, lo voy a decir, claro, te jodo la vida, ¿vale? Porque claro, si en el competitivo te lo fastidian, pues está bastante mal. Luego también he leído que hay muchas bajadas, muchas caídas en la tasa de frames en All 3DS. En New 3DS funciona bien, pero en All hay bajadas, pero muy bruscas en la tasa de frames. O sea que, bueno, pues ya sabéis, una de cal y otra de arena. La vida es así, chicos, la vida no es así. Pero bueno, lo de que en la consola original funcione un poquillo peor, es el mismo caso que el Smash Bros. Y tampoco es que fuera injugable, o que el Hyrule Warriors. Yo he visto vídeos, ¿eh? ¿Y qué? He visto cositas por ahí, porque hay muchos piratas en la red que ya lo están subiendo. Y he visto cositas que me preocupan, porque sí que es verdad que hay mucha caída. O sea, yo para que diga esto, tiene que ser algo muy palpable. Injugable no, o sea, tampoco me lo verá para mí el Hyrule Warriors. Pero obviamente si tienes una New 3DS y una consola más antigua, obviamente vas a jugar en la nueva. Pero si solo tienes una de las primeras, una antigua, que significa que te tienes que comprar la nueva para jugar bien. No, significa que lo vas a jugar, pero tienes que ser consciente de que vas a tener unas caídas brutales. Algo que quieras o no, te va a molestar a la vista. Te va a molestar, porque son bastante bestias, ¿vale? Y se queda el juego como un poco pillado. Y en el momento que combaten varios personajes, ya flipas colores. O sea, cuando combaten varios personajes, eso ya es la locura. Baja muchísimo. Y ya os digo, es que yo lo he visto. Entonces, he visto vídeos y en unos supongo que tendrán New y se ve bien. Y en otros supongo que tendrán All y se ve como el ojete. O que hayan renderizado mal el vídeo. Pero vamos, por la gente que es piratilla que les he preguntado. Porque ya sabéis que aquí todo Dios tiene la consola pirata. Menos nosotros los tontos. Pues sí que me han dicho eso. La verdad es que me han confirmado que en New 3DS se juega bien. Y que en All, pues que sí que hay mucha la bajada. Y de hecho, miráis los foros. Los típicos, Seol, Mary Station y tal. Y la gente también se queja de eso. Entonces, pues parece que Pokémon Solir una, por una parte bien. Y por la otra, pues no tan bien. Pero como la semana que viene ya se lanza oficialmente en América. Pues aquellos que seáis de América ya nos podréis empezar a contar cosas. No nos spoilees más la historia. Tampoco hace falta. Pero si de aquí a que salga en América. Es que cualquier día de esto. Abres el Twitter para cualquier historia. Para cualquier tontería. O vas a contestar un mensaje. Y antes de contestar, es que es un spoiler. Entonces, qué más rata que salga se me viene. Nos vamos a saber todo. La historia entera antes de que salga allí. Quieras o no, es lo que hay. De hecho, de hecho, he leído hoy. Hoy, que para mí hoy es el viernes 12. Dice, he leído que en Canarias ya han vendido el juego. ¿De verdad? En Canarias, aquí en España. ¿Hay foto? He leído eso, que han vendido el juego. Parece ser, por lo que he leído, no. Es que es una que tiene un colega por ahí. Por lo típico, ¿no? Que tienes un colega en game. Por decirme, una tienda de estas de barrio, ¿vale? Lo que sea. Y se la ha vendido directamente, ¿sabes? Pero si el stock de las tiendas no llega hasta un día o dos antes. Ni puñetera idea que ha pasado. Ni puñetera idea. O sea, ¿qué? Yo lo he leído. Ahora que sea verdad. Pues yo estuve leyendo. ¿Vosotros cómo estaréis más puestos? Yo estuve leyendo. ¿Eh? Yo estuve leyendo ayer o antes de ayer. Rumores sobre que los cartuchos de estos juegos, que no se sabe. Si está a la venda, no se ha dicho nada. Ni va a confirmar ni va a desmentirlo. Que los cartuchos iban a ser de colores. Como las otras veces de unos juegos de Game Boy. Sí, pero los cartuchos se enseñaron ya hace mucho. No sé si eran de verdad o no. Pero... No sé, yo lo estuve leyendo hace un par de días. De que todavía, a poco día de que salga el juego oficialmente a la venta. Que no se sabe si los cartuchos van a ser de colores. No, que se rumoreaba que sí. A nosotros por imbéciles seguro que nos llega en gris. Porque los europeos somos así, ¿sabes? Somos el último mono. Pero bueno. Sí, claro. Van en un país de un color y en otro país de otro. No, lo sacarán todos. Sí, porque son mala gente. Son gentuza. Y lo sabes tú y lo sé yo. A lo que voy. Son gentuza. Si de verdad salen los cartuchos de colores. Y es verdad. Que yo ya lo dudo. Pero si es verdad. Y ha salido en Canarias ya a la venta. Yo supongo que la gente... Estaría subiendo fotos de eso. Por chocisín. No tengo ni idea. Que no me lo creo. No me lo creo. Yo he leído eso así. Que creo que lo leí en E.O.L. Y dije... Ya empezamos con la historia, ¿sabes? Digo, si es que faltarán aún dos semanas para que se venda. Y ya lo tendrá todo Cristo, ¿sabes? Digo, vaya tela. Bueno, ahora sí. Ahora ya lo tiene quien quiera, obviamente. Bueno, además, obviamente. Como está el juego por la red. Pues han filtrado también los movimientos. Los parámetros y todos estos rollos. De hecho, las formas de evolucionar los Pokémon. Porque ya sabéis. No todos los Pokémon se evolucionan simplemente con nivel, ¿no? Parece que hay algunos bastante complicados de evolucionar. Entonces, pues bueno. Ya está también eso hablado. Además, también, debido a que está el juego filtrado. Pues se ha visto que el movimiento clásico de toda la vida. El mejor movimiento jamás creado. Que es Salpicadura de Magikarp. Por fin será útil. ¿Quién lo iba a decir? Cuando Magikarp evoluciona Gyarados. Si tenéis el movimiento. ¿Vale? El movimiento de Salpicadura. Con el Cristal Z de normal. Pues podréis aplicar Salpicadura Z. Entonces, en principio parece que no hace nada. Pero luego, si miras las estadísticas del Pokémon. Ves que ha incrementado brutalmente el ataque. Y es como... ¡Oh my god! Por fin Salpicadura hace algo, ¿no? Se cheta a sí mismo el ataque. Oye, pues es interesante, ¿eh? Es interesante. Si sobrevive Magikarp, pues puede ser una opción bastante interesante. Una opción a tener en cuenta. Pero... ¿Algo de comentar? Oye, ya es algo más de lo habitual, así que está bien. Magikarp es el amo. Lo sabemos todos. Lo malo es que Alola nos está rompiendo por la mitad. Nos quitan los gimnasios, nos quitan las M.O. Menos mal que las quitaron porque eran un rollo. Nos quitan un montón de cosas y ahora hacen que Magikarp tenga utilidad. Aunque sea en forma Gyarados. Pero es como que te rompe la tradición de su inutilidad, ¿sabes? Del Pokémon más inútil jamás creado, que es Magikarp. Pues dices... ¡Animalico! ¿Sabes? Ya, ya, no sé. Antes era el mejor de los peores. Era el boss. Ahora ya no. Ahora ya es útil. Ahora ya es uno más. Pero eso que hay que compensar. No sé, cosas raras. Pero bueno. Cositas de estas que van comentando. Además, los desarrolladores de Pokémon también han dicho que tienen en cuenta la opinión de los fans. A mí, por lo que he leído ahí, no la tenéis tanto en cuenta como vosotros pensáis. Porque ya os digo. Hacéis una cosa bien y 40 mal. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Vale? Pero que tienen en cuenta la opinión de los fans. Pero que intentan dar otra vuelta de tuerca para que la gente se sorprenda. Porque obviamente si solo nos traen lo que esperamos, pues no nos sorprendemos. Es cuando tú piensas, Litten tendrá una evolución final que te cagas de guay. Y luego se ha hormonado. Le ha dado a las drogas, se ha hormonado y se ha metido esteroides. Claro. Te sorprenden. Para mal, pero te sorprenden. ¿Verdad? Fogalopoplia. Oye, no. Yo te digo una cosa. Poplio mejora mucho de Primarina. Mejora mucho. Llámalo por su nombre. Poplia. Pues he leído que el... ¿Cuánto era la estadística? 87,5% de probabilidad de que se te salga macho. Macho. Poplio. Qué bien. O sea que al final tenéis... Pues que tienes un trans al final. Tienes un trans sí o sí. Porque al final es Primarina. Es que además me hace gracia porque todo el mundo habla de Primarina. Cuando los... Porque muchas veces nos hablan por Twitter y tal. Y veo que habláis de Primarina como femenino. ¿Sabes? Pero es que la mayoría de vosotros vais a tener un macho. Entonces es Primarina pero no es femenino. Es masculino. Tenéis que decir el Primarina. No la Primarina. Os corrijo. Y nada. Pero me hace gracia. Un 87,5% de probabilidad de que te salga macho. Qué fuerte tía. Pues eso. Horrible. Que no, pero que no termina mal. Lo que pasa es que es muy de niña. Pero tampoco termina mal. ¿Cómo que no? El diseño es bonito. Preciosísimo. Vamos. A mí el que menos me gusta de todos. Y siempre me ha gustado el que menos. El búho. No me gusta el búho. No me gusta. A mí su evolución final está chula. No me gusta. A mí sí que me gusta la última. No me gusta. Es que prefiero incineroar. Incineroar. Además que incineroar. Me mola porque es fuego siniestro. Y creo que puede ser muy útil. Entonces me mola también por eso. Pero incineroar. Me mola más. O sea, dentro que cabe es así como. Ey colega. ¿Sabes? El que te vende Kellogs. Te venden los Kellogs. Entonces pues me gusta. Pero el búho no me mola. No me mola. Encima es que con la segunda. Con el flequillo ese pa'l lado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No me gusta. También he leído. Que ya sabéis que somos del búho la segunda evitable. Pero la última está bien. A mí. Hombre. Claro que comparada con la segunda sí. Pero a mí no me gusta. No me gusta el búho. No me gusta. También he leído que Mimikyu es muy útil. Todos los fans de Mimikyu vamos a ser muy felices. Porque dicen que sí. Que es muy útil. Que está bastante bien. Tiene muy buenas estadísticas. Y además hace lo del movimiento ese disfraz. Que le atacan. Y el primer golpe pues se rompe el disfraz. Pero no le hacen daño. O sea que puede ser muy muy útil Mimikyu. O sea que molará llevarlo. Molará. Ya estoy deseando tenerlo. ¿Sabes? Yo cuando eso estaré. Mimikyu. ¿Dónde estás? Yo te quiero. Pero que le rompen el disfraz. Y no se ve el bicho. No se sabe que. Cuando le rompen el disfraz. Es cuando se le cae la cabeza para el lado. Mua. ¿Sabes? Nos quedaremos sin saber que. Entonces no se desgarra ni nada. Tía que nos pondríamos todos enfermos. Que el bicho es tan feo. Que nos ponemos todos enfermos. Pero con el saco. Pues es gracioso. Pero es que. Lleva un saco. Pero es discriminación. Es cuando dices. Mira esa tía es guapa. Yo a esa me la afo. Le pongo una bolsa en la cabeza y ya está. ¿Ves? Esos son comentarios que no se tienen que hacer. Pues con el Pokémon este pasa lo mismo. Es feo. Pero le pones el disfraz y oye. Tiene pase. Me lo llevaría a mi casa. Eso sí. No se lo quitaría. ¿Y tú por qué te metes con la Poplia? De gracia. Porque estoy diciendo que se tendría que llamar Poplia. A mí lo que no me gusta. Es como si le saca. Tú no quieres a Poplia. Tú no quieres a Poplia. La estás juzgando por su aspecto físico. Y ahora dices que no juzguemos a Mimikyu por su aspecto físico. Pero cuánta falsedad. No, eso nada. Cuánta falsedad. Cuántas cosas diferentes. Y de la Poplia lo que no me gusta. No, es lo mismo. No dejes hablar. Que de la Poplia lo que no me gusta es que sea un diseño tan ñoño. Ya está. A mí el tema de es macho o hembra me da igual. Pero es que el bicho es feo. Como es la evolución así en plan sirenita. Para un Pokémon. A mí no me gusta. Y tú no lo quieres porque te parece feo. ¿Cómo que no lo quiero? Yo los quiero tener a todos en mi equipo. Y ojoder, igual que el búho. Estoy diciendo a mí. Los estás juzgando. Estás chula. A todos, obviamente. Solo tienen unos son más feos que otros. Pero yo los quiero tener a todos. Pero el Mimikyu. Ah, con el traje está bien. Sin el traje. No, no, que no se lo quite. Pobrecico. Pobrecico. Todo el apoyo que tiene la Poplia. Pero si te pones enfermo. Animalico. Te pones... ¿Tú no has visto el cacho del anime? Donde Meowth levanta un poco el saco de Mimikyu. Y se queda ahí en plan petrificado. ¿Sabes? No se puede mirar debajo del saco. Es postureo. Que además el saco tiene pinta de oler. De rollo de como no me lo quito nunca. Tiene pinta de cantar un poco. Pero nosotros a Mimikyu le queremos igual. Aunque sea nuestro apestosillo. Lo queremos igual. Bueno. Más cositas. ¿Pasamos de tema? Uh-huh. Vale. Pues vamos a Animal Crossing New Leaf. Bueno. Esto es como ya sabéis. Que cuando se lanzan la actualización. Nintendo siempre va con lag. Pues bueno. Unos días después de que se lanzase la actualización. Nintendo América. Nintendo América. Porque los otros no han dicho ni una mierda. Y así lo digo. Dijeron porque. Cuando le das a reconstruir el pueblo que en principio te tendría que aparecer Tom Nook. Hay gente que no le aparecía y directamente le borraban el pueblo sin darle ni una maldita valla. El motivo. Si tú tienes en tu pueblo el árbol de la plaza. Es pequeño. Tom Nook no aparece. Si es grande. Te va a aparecer Tom Nook. Por tanto. Tú has jugado. Cinco horas. Cinco horas. Pues obviamente. Si dices. Ahí me arrepiento. Voy a reconstruir el pueblo. No te van a dar nada. ¿Vale? Se elimina y punto. Si has jugado me da igual cien. Pero el árbol aún es pequeño. Bueno no. Pacien. Ya debería ser grande. Treinta horas. Y el árbol sigue siendo pequeño. Pues te aguantas. No te llevas ni una maldita valla. ¿Vale? ¿Queda claro ya? ¿Te ha quedado claro? Clarísimo. Pues ala. Tiramos de tema. Pucci and Josh's bully wall. ¿Vale? Buenas noticias. Porque se ha confirmado que podremos diseñar nuestros propios. Patrones para Yoshi. En la versión de 3DS. Así que. Todos aquellos que tengáis alma de artistas. Pues podréis hacer vuestros propios diseños. Y dejarlos. Además. También. Al menos. En Japón. Ya se ha visto. Cuál será. El pack de inicio. Que se venderá. Y será junto a Pucci. Y Yoshi. Lanoso. La Yoshi Lanoso. Porque es rosa. El Yoshi rosita. Vamos. Y ya está. Yo espero que vendan solo Pucci. Por separado. Hombre. Supongo que lo venderán. Porque la gente. Que ya tiene los. No, no. ¿Qué? No. Me refiero que el pack. Que no venga Yoshi. Que sea aquí. Al menos. El juego. Y Pucci. Y ya está. ¿Tienes? Que no venga Yoshi. Estoy diciendo. Que mucha gente. Ya los 3. De la versión de Wii U. O simplemente por tenerlos. Que ya hace un año. Que salió el juego. La gente lo tendrá. Por eso. Que solo venga Pucci. Es que yo no sé. Por qué han metido Yoshi Lanoso. Yo creo que lo han metido. Porque le sobraba el rosa. Porque además. Es que yo creo que lo han metido. Por decir. Es que no sobra. Nadie lo quiere. Lo metemos ahí. Y ya se venderá. Ya se venderá suelto. No sé. Bueno. Más cosita. Vamos a hablar de ti. Nena. De censura. Ahí se ha quedado también. Vamos a hablar de Jessica. Pero la Jessica de Dragon Quest 8. Que también tiene unos pechotes sugerentes. Pero los enseña más. Sea como sea. En Dragon Quest 8. La versión que nos va a llegar a nosotros. De 3DS. Vendrá censurada. De hecho es una censura. Que ha metido Square Enix. Para que baje el PEGI. Y cuando digo PEGI. Digo el PEGI. La clasificación por edades. De todos los territorios. ¿Por qué? Porque en Japón. Ya se ha visto como será. Y por lo típico. ¿No? Al modelito de conejita. Le quito para que no parezca tanto de conejita. Al modelito que enseña mucha cacha. Porque es una minifalda. Pues le pongo una minifalda que sea más larga. Bueno. La cuestión es que no veamos mucho. De la warry. La cuestión es que no veamos mucho. Porque no sea que vayamos a ver un pixel de más. Y los niños se vuelvan locos. Porque claro. Tú al niño le pones. Mujeres, hombres y viceversa. Todos los días. Porque lo hacéis. Porque sois así. Sois malos padres. Y no pasa nada. Le ponéis el sálvame. Y no pasa nada. Pero oye. Ojo. Cuidado que no le vayan a ver un pixel de más. Al bicho este. ¿Tú qué tienes que decir? De tu tocaya. Animalica. Animalica. Que no le dejan expresarse. A ver. Que le bajan. Lo censuran un poquillo. Para vender más. Para bajar el pay. La clasificación. Y para llegar a más público. Vale. Igualmente. Los niños chicos no van a jugar a Dragon Quest. ¿Qué más te da? Si la gente que juega a Dragon Quest. Tendrá 15 años mínimo. 14-15 años. Me estás diciendo. Que con eso no van las niñas de su clase enseñándolo todo. Yo tengo que decir una cosa. Vale. Uno nos dijo en Twitter. Es que directamente ya no deberían estar esos diseños. Son muy sexistas. O tal. Yo tengo que deciros una cosa. O sea. Super. Y yo. Vale. ¿Tú recuerdas Dragon Ball? La primera temporada. Lo que es Dragon Ball. El original. ¿Qué? Exactamente. Ni zeta ni leches. ¿Tú recuerdas al maestro Muten Roshi? Metiendo la cabeza. Entre las zetas de. El puf. El puf. Tal. Haciendo moqui moqui. Y que Bulma se ponía el traje de conejita. Y todo eso. Ulong pidiéndole las braguitas a Shenron. O sea. ¿Vosotros recordáis eso? Porque yo eso lo vi hace 30 años. Bueno. No sé si tanto. Pero sí. Por ahí. ¿Vale? Y he salido bien. Bueno. Como yo soy. ¿Vale? Pero estoy bien. ¿Sabes? No me ha traumado ver conejitas. No me ha traumado. Entonces. Me parece que esos diseños. Es en sí. Muy humor Toriyama. Es que es muy típico de Toriyama. Entonces claro. Dices. Hombre. Si le vas quitando esas esencias. Que pertenecen al juego. Que te queda al final. Pues un chorri juego. Igual que todos los demás. Es que tampoco le veo nada de malo. ¿Qué más te da? Como vayan los personajes. Ves tío. Te puede hacer más grasa. O menos. A ver. Está claro. Que si te fueras de verdad. A pegar palos. No te vas a poner como en plan. Senrancagura. Ober. ¿Tú me estás escuchando? Porque yo a ti acabo de dejar de escuchar tu micro. ¿Hola? ¿Ober? No te vas a tener. No te vas bien. No te vas a tener. No te vas. No te vas a tener. Gracias. ¿Que siga por dónde? Vale, súper, vamos a seguir por donde estábamos de Dragon Quest, ¿eh, Chata? Se te ha contado a ti, no a mí, ¿eh? Ya, bueno, dime. Que te diga que ya han pasado dos o tres minutos, no sé por dónde vas, a ver. Y yo qué sé, di lo que quieras decir o descansa para siempre. No sé qué estaba diciendo, llevo una hora diciéndote over dónde está. Pues estaba diciendo, hablando de los pechotes y esas cosas, ¿de qué voy a hablar si es Jessica? No, si es que estaba hablando yo, pero que ya no sé qué estaba diciendo después del corte. Pues ala, cambiamos de tema. Descansa en paz tu oratoria. Si me lo has hecho a posta. Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer, anda, anda. Para que me calle. Vamos allá. ¿Tienes algo que decir? No, no me acuerdo que estaba hablando por tu culpa. Que no es mi culpa. ¿Qué cojo no es mi culpa? Me estás haciendo boicot. Me estoy pasando aquí un frío que no veo. Boicot. Tengo, tengo, tengo las manos, tengo hasta los dedos azules y todo el frío que hace en esta habitación. Tengo una manta. Bueno, pues vamos a continuar. Si se te ocurre que estabas diciendo, pues me lo dices y lo dices ahí. No pasa nada. Bueno, Monster Hunter Cross, Double Cross. Se ha anunciado ya, ya sabéis que las colaboraciones son la habitual, pues se ha anunciado que habrá una colaboración con el detective Conan. Aún hemos visto de qué va la cosa, pero al menos por la imagen, que se ven las siluetas y tal, pues serán armaduras para el cazador. Pero no hemos visto cómo son. Además, pues se ha hablado un poquito en una entrevista, han hablado un poco de los monstruos insignia, han hablado de los estilos de caza. Volvemos al mismo tema, ¿no? El estilo Brave es un estilo pues muy ofensivo, dedicado pues para, sobre todo, a los jugadores expertos. Esto mismo pasaba con el modo, el estilo sombra, pero serán muy diferentes entre ellos. Yo tengo que decir que yo empecé casi al principio con el estilo sombra y no tenía ni idea, ni era experta ni leches. Y de hecho lo recomendaba mucho ese estilo para los principiantes porque te permitía hacer una evasión que flipas. Entonces eso de, para expertos, tomároslo un poquito entre comillas, ¿vale? Porque luego a lo mejor sois novatos y empezáis con eso y genial. Pero bueno, que han hablado de diferentes cosas. Además, pues sea un mundo más amplio, entonces pues lo típico, ¿no? Más zonas, nuevos monstruos insignia, monstruos que no estaban presentes en las anteriores ediciones. O sea, en Monster Hunter Generations, pues estarán presentes aquí de otras ediciones, ¿vale? Barriod, Barroth y todo eso. Y ya está. ¿Algo más, niña? ¿Quieres aportar tu granita de arena? ¿De Monster Hunter? ¿A Monster Hunter? ¿Qué es el storismo? Que no nos llega. Si luego saldrá el story, si no jugarás tampoco, de gracia. Pero mola poder verlo en la tienda y decir, si quiero lo compro. No, que no me dejen. Pero si el Monster Hunter Double Cross molará mogollón, tendrá mogollón de contenido. Lo que mola es la edición especial que han sacado, bueno, que han anunciado. Uy, que chula. ¿Verdad? Con mochila y todo, chavales. Estaba guay. Con mochila y todo. Muy guay. Pero estaba chula. Lo que es un rollo es que el yo un CD y que el CD sobrelleve cinco canciones. ¿Qué les cuesta poner toda la banda sonora del juego? Pero bueno, la edición era toda chula. Bueno. Pues eso, que estará muy bien. Yo creo que este juego sí que llegará. Y es un juego que te lo pasas muy bien siempre que juegues con gente. Porque si al final juegas solo o juegas con gente random, es un rollo patatero. Pero si podéis jugar con gente que conocéis, la verdad es que te lo pasas súper bien. Mola mucho ir a matar, matar. Mola mucho. Bueno, más cositas. Nintendo Batch Arcade, ¿vale? La aplicación de Team O'Rabbit está celebrando por todo lo alto su primer aniversario. Porque nos va a dar, pues, tiradas gratis. Cada día dos tiradas gratis y un descuento del 50% de las tiradas. Y ya está. ¿Ha jugado? Así que... ¿Yo pa' qué? Pues yo que sé, pues para gastar las tiradas gratis. Que te den algo. No. ¿Te has jugado? ¿Ha jugado y que has ganado? Porque siempre se te escapa todo. Ya, pero como había un montón de tiradas, se coge un montón de yoshis de estos de lana. Son tiradas gratis. ¿Hay algo interesante? Que va. La misma bazofia de siempre. Pues si no hay nada interesante, ¿por qué voy a entrar? No, gastar las tiradas. Es gratis. Si es que luego no lo utilizo. Yo quiero cosas que molen. Y si no molan, pues paso de entrada. Había incendias chulas. Pero es que yo ya en mi consola tengo puesta las insignias de las tres chatis que me ligué en Fire Emblem. Pues nada, nada, nada. No jueguen más. Claro, ya tengo las insignias. Tengo los toads para lo del menú. ¿Vale? Para las cositas del menú que salieron hace un montón de tiempo. Y luego tengo las insignias de las tres chatis que me ligué en Fire Emblem Fates. Y yo con eso creo que ya llego al máximo. Nada, no jueguen más, no jueguen más. Claro, tengo a Camila y tal. Y claro, es que eso no se puede superar. ¿Tú puedes superar? ¿Yoshila no se puede superar a Camila? No, no, no. Por supuesto que no, por favor. Pues ya está. Pues ya está. Pues para qué voy a jugar, es tontería. Pero si tú pillas cosas, pues mira, bien. Pero lo bueno, si os va el entrar a Nintendo Betch Arcade y todo eso, pues podéis aprovechar. Porque, bueno, dos tiradas gratis todos los días y jugadas a mitad de precio. Pues bueno, pues está bien. Más cosas. Bueno, una cosa que ha decepcionado a la gente. Yo es que no sé de qué os espantáis a estas alturas de la vida. Braily Default Fates Effect. ¿Qué es este? Pues es el nuevo juego para smartphones de la serie Braily Default. Ya hace semanas, cuando fue el cuarto aniversario de la serie, de Braily, a través del Twitter oficial japonés, dijeron, estad atentos que anunciaremos algo próximamente. Y lo que han anunciado es esto, un juego para smartphones. La gente se ha quedado diciendo, no, ¿por qué? Pues porque es Square Enix, si es lo normal. ¿Cuándo Square Enix no lanza juegos para smartphones? Si es lo normal en Square Enix. No, bueno, porque la gente esperaba la siguiente parte de la historia para 3DS, que ya lo sacaran más adelante. ¿Estaba confirmado, no, que iban a sacar otra? No. Pero que estaban trabajando, sí, si se sabe, ¿no? No. No. Yo sé que algo por ahí va. Braily Default Fates Effect. Braily Default Fates Effect, desde luego, no parece la secuela de Braily Second. Lo que habían dicho hace un montón de tiempo los desarrolladores es que les gustaría hacer una trilogía. Pero no está anunciado. Además, el final de Braily Second es un final que da pie a Braily Third. Entonces, pues claro, somos muchos los que estamos esperando que salga la secuela de Braily Second. Aún así, de momento, no se ha anunciado nada oficialmente. No hace tanto que salió Braily Second. O sea, que bueno. Y esto, el Braily Default Fates Effect, a mí desde luego no me parece que sea una secuela. De hecho, yo con el efecto Fates ya me da un rollo a bucle temporal que me estoy cagando por las patas, ¿sabes? Porque el efecto hada me da muy mal rollo, ¿sabes? No me gustan nada las hadas en este juego. Entonces, no sé, no sé. Yo de momento por el título tampoco lo lamento que no salga en 3DS porque me da mal rollete. Oye, que a lo mejor luego mola. Pero así a priori el título, ¿sabes eso que te dices? Ay, qué mal rollete. ¿Tú qué piensas? Tú es que claro, como no viviste ese bucle de la muerte. Pero te lo escuché a ti, fue suficiente. Lo viví a través de mí diciendo, tía, no se acaba, no se acaba nunca. Tía, otra vez, se ha reiniciado esto, pero ¿qué le pasa al juego? Está bugueado. Horrible. Fue divertido, más o menos. Mucho. Bueno. Tía, eres súper negativa. Con todo lo que tiene que ver conmigo eres súper negativa. ¿Perdona? Como si fuera súper plasta de, fua, la tía esta, no veas qué pesadera con decir que no se acababa nunca. Sí, es verdad. Esa palabra, esa frase era que a 30 segundos lo soltabas. Que era como, a ver, estamos hablando ya de cosas que no son ni videojuegos ni nada, pero tú seguías con que no se acababa. Era como, por favor, deja de jugar a esa porquería. Cambia de juego, qué malo. Tía, no mientas, no mientas, porque eso fue uno de los últimos, de los pocos juegos que noté a Nintendo. Y tuve que jugarlo a toda prisa, a saco paco, para sacar el análisis pronto, para el día de lanzamiento creo que era. Y claro, la cuestión es, yo me acuerdo mucho, porque Super me decía, tía, no puede ser que te esté pasando eso, porque ya habían salido los análisis de la competencia y decían, dicen que el juego es una pasada y tal, y tú estás diciendo que te está volviendo loca con la historia. Tía, no puede ser, ¿sabes? Yo, tía, te estoy diciendo que pasa esto. Era divertido. Básicamente porque despotricaba mucho contra el resto de medios. Diciendo, estos hijos de fruta, que no se han pasado el juego y por eso dicen que mola. Fue divertido, una época hermosa, hermosa donde las hayan. Bueno, vamos a hablar de cosas más hermosas, ¿qué te parece? Venga. Más hermosas que los bucles, al menos. Vamos a hablar de Minines. Minines. Bueno, luego hablamos más de Minines. Ya está, ya hemos terminado de hablar de Minines. No cojones, espérate. Te he dicho que luego hablamos de lo que es la consola. Simplemente esto es una pequeña previa. En lo que es la caja, ya sabéis, se incluye en 30 juegos, obviamente no viene con los manuales originales. Entonces, lo que han hecho en Nintendo, cosa que está bastante guay, es poner en su web todos los manuales de los juegos. De forma que incluso están en formato PDF para que tú te los puedas imprimir. Vale, entonces pues son coloridos y todo esto. Manuales como eran los de antes. Los típicos que te llevabas al lavabo cuando decías, tengo un apretón, me lo llevo. Porque claro, es que hace años no existían los móviles smartphones chachi guays con WhatsApp. No, tú el móvil no lo utilizabas. Entonces, ¿qué te llevabas? Los manuales de los videojuegos. Tenías un nuevo juego y te llevabas el manual al lavabo. True story. Va a llover. Y pues eran de esos manuales que molaban. Así que podéis imprimirlos, cosa que está muy guay, me parece todo un detalle. Cuando hacen las cosas malas, hacen mal. Pero cuando las hacen bien, pues oye, las hacen bien. No sé, está guay que te hayan puesto el PDF tal cual para imprimir. O sí, preparar papel, ¿eh? Porque no vean algunos simuladores. Es que eran muy stexos. Era una buena época. Que también se pueden consultar online porque en la consola, por ejemplo, cuando tienes un menú, cuando le das a ver el manual, te sale un QR para que tú desde el móvil escanees el QR y te lleva a la página con los manuales para que los veas en el móvil en un momento. Y es más cómodo que tenerlo en papel, la verdad. Pero que está guay poder imprimirlo y tener ahí tu libreto, sí. Bueno, luego hablamos más de minines. Mitomo. Bueno, Mitomo ha recibido una nueva actualización, una actualización importante. Además, para celebrar un poquito esta actualización, pues han lanzado nuevos suelos, nuevos papeles, hay pósters, hay yo que sé, un millón de cosas. Objetos que ya no estaban, pues que han vuelto. Los de Zelda, los de Metroid, los de Splatoon y bla, bla. No sé, super, tú lo has probado, explícalo tú. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué le pasa? ¿Que explique lo que tiene? Sí. No me ha dado tiempo a probarlo mucho, la verdad. Han añadido... Bueno, que puedas decorar la habitación con suelos y paredes que vas desbloqueando o en los minijuegos o de inicio, por ser los primeros días de la aplicación y tal. Haces unas mini-misiones que es utilizar un poco todas las novedades de Mitomo y vas desbloqueando los suelos de Splatoon y tal, que es mandando mensajes a la gente, recibiéndolos y... Vale. Y luego puedes poner pósters en tu habitación, que hay dos... Vale, que tienes ocho huecos para poner póster en las cuatro paredes. Eso sí, te dejan poner uno. Luego, si quieres poner otros, tienes que pagar, creo que es un euro, por poner una foto en cada hueco. Te dejan uno gratis y luego todo lo demás tienes que pagar un euro por ponernos una foto ahí. No sé si se podrá desbloquear de alguna manera o si a la fuerza hay que pagar. Pagando. Pagando. Pero que un euro por poner una foto que tengas en el móvil o cualquier tontería ahí en los laterales de la habitación... Mira, se han pasado un euro por esa basura. Pero puedes escanear los míos de tus amigos y haces como que son tus vecinos y les puedes cambiar la ropa y esas cosas, reírte un poquillo de ellos. Eso ya se parece un poco más a Tomodachi. Eso todavía no lo he probado, estaba esperando para cuando quedemos y lo grabemos. Pues hacerlo, pero eso no lo he probado. Tienes dos canales nuevos, uno para lucir tus modelitos, como vas comprando diseños de trajes y cosillas en la tienda o en los mini juegos, luego te lo puedes combinar como te dé la gana. Y hay una zona donde puedes poner a tu mío a lucir tipito con el traje que le hayas hecho. Y la gente te va dando puntos para ver quién tiene más estilo. Luego hay otro canal de preguntas. Sale una pregunta, contestas y eso es público. Todo el mundo que entra ahí ve todas las preguntas de todo el mundo. Que por cierto, entré, contesté una pregunta y luego a los dos o tres días entré otra vez. No sé por qué, no iba a hacer nada, pero entré por casualidad. Y todos los comentarios hacia mi respuesta eran todos... Oh, eres espantino, eres el youtuber, eres el teor, no sé qué, no sé cuánto. Todos los mensajes son así. Digo, ahora sabiendo que todo el mundo lee esto, habrá que spamear más. Y poco más, que no lo he utilizado mucho. Pueden mandar mensajes directos a la gente, en plan un mini chat. No sé, cuando lo grabemos pues ya lo vemos todo. Que como le prueba muy poco. Pruebamos eso, un euro por un poster en la pared es lo más lamentable que he visto en mi turno. Bueno, pues no lo pagues. Obviamente. Bueno, hablando de MI, vamos a Mitopia. Mitopia es un juego, un juego entero, ¿vale? Que mucha gente preguntaba, ¿se da para Plaza MI? No, es un juego completo. O sea, rollo Tomodachi. Que de momento está anunciado para Japón. Pero seguro, yo estoy segurísima que saldrá de Japón y llegará a Europa y América. Básicamente porque Tomodachi ha vendido muy bien. No creo que vayan a desperdiciar la oportunidad de vender otra cosa con el tema de los MIS. ¿Qué es? Pues es eso, Mitopia. Es un RPG donde nosotros podremos ser los protagonistas. Y cuando digo nosotros, pues me refiero a MI, al de Super, al de Espaltino, al de tu madre, al de tu padre, al de tu profesor. Nosotros. Entonces, pues es un RPG. Iremos haciendo relaciones también interpersonales. Rollos si el MI protege a uno, pues cada vez se caerán mejor y se pueden acabar enamorando. Pero también habrá rollos de tríos, cuartetos y de todo. De todo, lo típico, un putiferio, el típico putiferio de Tomodachi Live, ¿vale? Pues es lo típico y ya está, ¿vale? Simplemente pues es un RPG. De hecho, se lanzó en Japón una previa y Yuabra nos grabó un par de vídeos que estaban basados, pues son trailers, ¿vale? Entonces, pues lo que pasa es que puedes poner a tu MI y nos grabó los vídeos y ya está. Y quedaron simpáticos y Espaltino y sus aventuras, como siempre. Y ya está. Cuando se haga en Japón y todos los piratas lo tengan, les preguntaremos a ver qué tal está, qué le vamos a hacer. Claro, mucha gente nos decía, que me preguntaron a mí específicamente, ¿qué te parece a ti? Sé sincera, tal, que siempre es sincera. Hombre, no puedo ser, no puedo tener una opinión formada de un juego que no se ha lanzado. Yo, por lo que he visto, por lo que he visto, ¿vale? Que en el Nintendo Direct S que hicieron. Claro, es un RPG, pero a mí el componente RPG, yo es que soy muy exigente, ¿vale? El componente RPG, pues me parece un poquito excusa. Entonces, a nivel de RPG, pues yo creo que no será demasiado brillante, sencillo, ¿vale? Un juego sencillo para que todo el mundo pueda acceder. ¿Cuál será la gracia? Obviamente la gracia va a ser meterte en el rollo ese RPGero de aventura y que tienes un malo maloso que derrotar, pero la gracia será ver cómo se comportan los mix, ver cómo se relacionan entre ellos y tal. Pues un rollo Tomodachi, pero en vez de ser un simulador, es un RPG, ¿vale? Pero así, a priori, a priori, por lo que se ha visto en el Nintendo Direct, ¿vale? Pues no me parece que tenga un componente RPG súper chachi guay. Que oye, a lo mejor luego es la leche, ¿vale? Pero a priori no me lo parece. Igualmente, cuando se lance el juego y lo veamos en Japón, veamos algún gameplay, pues ya tendremos una idea más formada de lo que es mitopía. No sé, ya se verá, ¿vale? De momento ni me gusta ni me disgusta. Es que no se ha visto nada, o sea, que me da bastante igual. Básicamente. Conclusión, me da igual. A mí no me da igual. A mí me parece muy chulo que haya más opciones para utilizar los mix, que es que están desperdiciados, que los utilizas en Tomodachi o poco más. Cuando lo utilicen, tienes el Disney Magical World, que pones el mix y queda gracioso, pero juegos así, con todo el uso que se le pueden dar a estos muñequitos, que metes a tus amigos, a mil de gente famosa, esas cosas, tiene gracia. Entonces, que haya un juego así. Pero esa gracia, esa gracia que te hace gracia al principio, pero luego... Pero ¿por qué luego, buf, si no lo sabes? Hasta que no juegue, no sabes. ¿Por qué es lo que pasa por Tomodachi? Yo no sé cómo va a ser mitopía, ya lo he dicho, yo no lo sé. Sí, pero esto es como todos los juegos. Una vez que has jugado a un juego y te has pasado la historia, ya se ha acabado el juego, ya está, vas a otro. ¿Qué más da que tenga mí, que tenga no? Todos los juegos son iguales, te cansas cuando te los has acabado, cuando has avanzado. No, pero no es lo mismo. Una cosa es que el juego esté basado en que es gracioso porque tiene de protagonistas a los MIS y por eso te hace gracia, porque tiene de protagonistas a los MIS y otra cosa es que estés ante una puñetera obra de arte del mundo de los RPGs. Que dices, oye, pues ya no es lo que eran los clásicos que molaban mogollón, pero, jolines, como RPG mola mucho este juego o este otro, ¿sabes? Que tienen componentes... Como he dicho, Prilly Second tiene una historia, bueno, normalita, pero en cambio lo que es su jugabilidad es una puñetera pasada, o sea, flipas mogollón, a mí me encanta. Pues que sean cosas así que digas, hosti, el componente RPG es muy fuerte. Esto a mí me da la sensación, que ya os lo he dicho, es una sensación, por lo que se ha visto en el Nintendo Direct, que es muy poco, de que el componente RPG no es lo más importante ahí, lo importante son los MIS. Entonces a mí, eso es algo que me hace gracia al principio, las primeras horas te hace gracia ver cómo se desenvuelven, y luego es lo mismo todo el rato, y llega un momento que te cansa, que ves lo mismo simplemente que con otros personajes. Entonces a mí a priori no me llama tanto la atención, ¿vale? Que a lo mejor mola mogollón, y a lo mejor, oye, pues si te dura un X horas, que te lo has pasado bien, pues oye, mira, el Kirby, ¿cuál fue el último? El Kirby Planet Robobot, todos estamos mojando bragas, y el juego dura cuatro horas, ¿me entiendes? O sea, lo que se está diciendo es que la gracia está en los personajes, a lo mejor luego el juego es una mierda y es todo el rato lo mismo. Bueno, en ese ejemplo tenemos los juegos de Lego, por ejemplo. Todos son exactamente iguales, lo único que cambia es en la temática en la que esté basado, y los muñequitos, los personajes, con su historia. Y al final la gracia de esos juegos, aparte que la jugabilidad es más simple que el mecanismo de un chupete, y son todos iguales, la gracia está justo en... Pero la gracia es en la historia, en la manera que se tienen en desenvolverse, pero porque tienen una historia. ¿A ti te gustan todos los Legos? No. ¿Cómo que no? ¿Te gustan todos los Legos? ¿Cómo que no? ¿Te gustan todos los Legos que te echen? Porque si no te pongo ya a hacer el análisis de la Barbie. ¿Qué análisis de la Barbie? Yo no he jugado al Lego Barbie. ¿El Lego Barbie y Lego Friends? Pero es lo mismo que la Poplia. A mí me pones un personaje así, ñoño, y no me gusta, ni siquiera me interesa. Tú nunca, nunca, no, no. Mira, a mí por ejemplo, de Lego, que me encantan los juegos de Lego, la serie de Lego Ninjago, a mí la he visto, pero no me llama. Y he jugado al Lego Ninjago, y me ha gustado un montón el juego. Me ha intentado ver la serie y no me gusta. Y pensaba que el juego me iba a parecer igual que la serie, pero no, lo jugué, y como sigue siendo Lego, y es graciosillo por como son, aunque no me gusten los personajes, ni conociera la historia de la serie, el juego sí que me gustó. Y yo todos los Legos que he probado, todos, a mí me han encantado. Y son simples, sí que son todos iguales, pero a mí me gustan. Entonces, si te sale el... Pero yo tengo otro nivel de exigencia. A mí, a mí los Legos, siempre lo he dicho, a mí los Legos no me gustan. Me gustan los Legos temáticos, temáticos, rollo de series que me molan a mí, ¿vale? El rollo Jurassic Park y tal. El resto de Legos, a mí no me gustan. Entonces, claro, es como lo del tema rollo Tomodachi Live, de ver a los MIS de un juego tan simple y tal. Hay gente que le dedica millones de horas y yo acabé hasta el toto, que ya ni quiero ver Tomodachi Live. Es que ni de lejos ni de cerca, no lo quiero ver. Entonces, claro, dependerá del criterio de cada uno. Y yo he ofrecido mi opinión, mi opinión, y lo he dicho todo claro. Que, por lo que se ha visto, me parece que tiene un componente RPG muy pobre y que está basado en las relaciones interpersonales de los MIS. Punto. La historia es, pues eso, es simplemente una forma de marcarte, igual que los Mario. Tienes que rescatar a la princesa. Aquí tienes que conseguir recuperar los rostros. Vencer al malo y recuperar los rostros. Y en lo otro, en Mario, tienes que salvar a la princesa. Pues son maneras de sumergirte en ese juego cuando la historia no es lo más importante. En este caso, a mí me parece la parte más importante, las relaciones interpersonales entre los MIS. Que es lo que le va a hacer gracia a la gente. Como se veía en el tráiler, que os he dicho antes, veías a Spaltino, que es enamorada de Spaltina, Spaltina de Spaltino, y de repente aparecía por ahí la inclinca y la Spaltina lo veía y se ponía celosa. ¿Qué estás viendo? Al final estás viendo un tomo de HLive, pero en ámbito RPG. Entonces, yo sé que es un juego que me hará gracia unas pocas horas, y al momento, después de esas horas, ya me cansaré totalmente. Joder, lo estás afirmando como si lo hubieras jugado ya y no tenemos ni primera idea. ¿Pero por qué no puedo expresar mi opinión basado en algo que he jugado, que es tomo de HLive? El Disney Magical World, quita, el Disney Magical World, también es un RPG, utiliza Satumi, estoy hasta el toto ya de Disney Magical World, me aburre. Las primeras horas me lo pasé bien, ¿vale? Y ni siquiera he desbloqueado en el mundo de la sirenita, ni siquiera he llegado. Pero es que ya me aburre, ya me parece todo el rato lo mismo. ¿Cómo? O sea, si ya es un concepto así, a mí sé que no es algo que me vaya a apasionar, pero es mi opinión personal, que es la única que tengo. Si a vosotros os mola un vicio, os pegáis un vicio total a Tomodachi Life, os pegáis un vicio total a Disney Magical World, os pegáis un vicio total a Animal Crossing, no os cansa nunca, y queréis más y más y más, pues seguramente lo pasaréis muy bien. Pero si sois como una persona, como yo, pues querréis otro tipo de juego, ¿vale? Ya está, no puedo expresarme, no puedo expresarme. Sí, yo no te estoy diciendo nada, lo único que digo contra ti, contra tu opinión, es que estás ya presuponiendo lo que va a ser, sin tener ni idea de lo que va a ser. Entonces ya estás con la idea de que te va a gustar los primeros momentos. No, es que estoy presuponiendo, lo he dejado muy claro, he dejado muy claro. Estoy diciendo esto en base a lo que se ha visto. Se ha visto muy poco y mi criterio hasta ahora, pues es sobre el que se ha visto. No estoy diciendo que el juego sea malo o bueno, porque no lo sé, cuando en el momento que se vea más gameplay y tal. A mí a Primori ya he dicho que me da igual, es un juego que ni me llama ni me deja de llamar. Igual que el Everoasis, ¿vale? Por poner otro RPG de Nintendo. El Everoasis, ¿ha visto más cosas? Mucha gente, ay pues qué gracioso y tal, no sé qué, porque os dejáis embelesar por los gráficos, pero yo lo veo y no me llama. No me llama. Y mira que se ha visto un montón de gameplay de Everoasis. Y yo veo eso y no me llama nada, porque de un RPG espero otro tipo de cosa. Espero una cosa un poco más madura y no eso. Y no me refiero al estilo gráfico, porque a la hora de la verdad eso da un poquito más igual. Pero o sea, no. Yo ahora mismo, para que os hagáis una idea, lo que tengo ganas de jugar es Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. Eso es lo que tengo ganas de jugar. Ese es mi criterio, es lo que tengo ganas. Juegos de estos, tipo Everoasis, a mí es que no me llaman mucho. Es que ya he jugado tantos así, tan... que no me llama. Es como jugar a Gurumín o tal. Es como, bueno, sí, está bien, pero bueno, bueno. Pues no, yo quiero grandeza. Leches. No pido tanto. Ya que pago, o no, o le rapiño a Super, pero grandeza, leches. Ya que paga ella, grandeza. Pues ya está. Cuando se sepa más de mi topía, pues obviamente lo veremos. Si total sale en diciembre, ¿no? El 8 o algo así. Entonces, si sale en diciembre, queda en nada y en nada, pues ya veremos gameplays de mi topía. Entonces, pues nos haremos una idea más clara de lo que es, ¿vale? A mí, a priori, es la sensación que me da. Luego, pues si tengo que decir, oye, pues me he equivocado. Pues no, pues resulta que esto, esto y esto y esto. Pues yo lo digo, sin ningún problema. Bueno, más cositas. Super Mario Maker. Para 3DS, si reserváis el juego, pues en tiendas como, por ejemplo, Game, os llevaréis una camiseta y una gamuza de regalo. Cosa que... En Amazon dan la gamuza. Está bien, ¿no? Pues ya. ¿Sabes? Que en Amazon dan la gamuza. Hombre, si el precio no es muy diferente, pues lo pillas en Game y te llevas la camiseta, ¿no? Aunque sea para dormir, está bien. No he mirado el precio, solo mire lo que daban y eran la única. Lo único sitio donde vi que daban algo. Pues nada, pues está bien. El juego, pues ya sabéis lo que es. Es una versión muy recortada de Wii U. Pero bueno, al menos los regalitos, pues... No es un pin, no es una libreta. Está bien, la gamuza la vas a utilizar para limpiar la pantalla. Y la camiseta, pues oye, para dormir o para salir a la calle, si mola mogollón. Es que tampoco me acuerdo muy bien cómo es. Bueno, pues una camiseta amarilla con el Mario Constructor. Con el Mario. Pero tampoco está mal. Bueno, más cosas. Luego viene el rollo donde ni siquiera entre ellos se enteran de qué va la historia. Y me estoy refiriendo a Super Mario Maker. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿vale? Todos dábamos por hecho de que no tenía conectividad con Amiibo. Básicamente porque en el Nintendo Direct no se dijo absolutamente nada sobre ese tema. De hecho, se recalcó en el hecho de que no tendrá el champiñón interrogante ni los disfraces de Mario. Pero en la web de Nintendo América, solo en la web de Nintendo América, lo han catalogado como uno de los próximos juegos que tendrá funcionalidad con Amiibo. Sin embargo, miras en el resto de webs y miras en su página oficial específica donde te pone las características, en ningún momento mencionan Amiibo. Cuando en otros juegos que sí que tienen conexión con Amiibo, pues te pone, pues yo que sé, online, no sé qué, no sé cuánto, Amiibo, Street Pass, Spot Pass, lo que sea. O sea, pues que se hacen las bichas un lío y ni entre ellos se apañan. Yo creo que no tendrá conexión con Amiibo, pero oye, si la tiene al final, pues eso que te llevas. ¿O no? Bueno, si tiene mejor, pero... Ya se verá. Bueno, además, creo que fue en realidad para el Black Friday, pero bueno, que ha salido una edición limitada de New 3DS blanca o negra por 99,99 dólares en América, ¿vale? Es para el Black Friday, que creo que es el 26 de noviembre. El 25 de noviembre. Entonces, para el Black Friday está muy bien, 999 dólares, está súper bien, está muy, muy bien. Y nada, pues tiene las carcasas, a mí me suenan esas cubiertas de que estén a la venta, pero no sé, son muy parecidas. Estaba la blanca, la negra no. Ah, vale. Pues la blanca ya estaba, que es rollo con motivos de reino champiñón y tal. Y la negra, pues lo mismo, pero en negro. ¿Vale? Bien. Y ahora pasamos a la lista de los juegos más vendidos en España durante octubre de 2016. Oh, Nintendo va a llorar. Dinos, Super, ¿cuáles son los juegos más vendidos? Pues de 3DS, bueno, de Nintendo no había nada. El mes de octubre ha sido, está esperándose la lista para los Pokémon. Es que los FIFA, los Call of Duty y tal, es que... Ya le has dicho, tú lo más vendido en nuestro país. FIFA 17, bueno, todo desde Play 4. FIFA, si no, desde Play 3. FIFA 17 de Play 4, FIFA 17 de PS3, vamos, lo mismo. Mafia, Battlefield, el Tomb Raider sigue vendiendo, que salió el mes anterior, de Play 4, la versión de Play 4. GTA, Xbox World 4, vamos, lo de siempre, sin ninguna novedad. Está super mega lista. ¿Y 3DS qué? Espera, espera, que estoy en ello. A ver, lo más vendido de 3DS, primero está Yo-Kai Watch. Mario Party, el nuevo, Star Wars, está bien. Disney Magical World, más Yo-Kai Watch con la medalla, que no sé qué edición será. Yo-Kai Watch con la medalla. No, con la medalla de Giovannián. ¿Venía el juego con la medalla? Yo qué sé, pues lo habrán puesto ahora. Antes nosotros tenemos el juego, no venía con la medalla. Bueno, el Rift in Paradise, el Pokémon Rubio Mega, el Mario Party de los Nintendo Selects, al anterior. Más Pokémon, más Pokémon, con el X y el Zafiro Alpha, y luego el Ocarina of Time. Ya está, y de Wii U, pues lo de siempre. Si sale un juego de WhatsAppera, pues ese juego está el primero y ya está, que ha sido el Paper Mario. Todo lo demás, pues lo de siempre. Minecraft, Code, Mario Party. Y la lista de game, pues más o menos igual, ¿no? Sí, sí, más o menos en las dos, muy iguales. En la principal, obviamente, no hay nada de Nintendo y es todo lo mismo. Si es que es un copy-paste prácticamente una lista de la otra. No, no hay variedad. La conclusión es que Nintendo se ha comido un mojón, pero a mí me queda como conclusión que en noviembre Nintendo se va a comer todo el pastel con Pokémon. Obviamente. Básicamente. Obviamente que sí. Entonces, ¿será capaz Pokémon de destronar a FIFA? Obviamente. Obviamente. Yo creo que sí. Yo voto por si sabe. Sí. Yo también, yo también creo que sí, vamos. Pero ahí Pokémon estará dando por saco, yo creo que va a estar. Mi duda es de cuál va a vender más, que el Pokémon Sol o el Pokémon Luna. Yo creo que el Sol vendrá más, venderá más. Pero no lo sé, porque al menos en cuanto a las figuras, lo que os contamos, creo que la semana pasada, las de Sol Galeo ya habían volado en game. Entonces, claro, dice si han volado en game o no han traído. Supongo que venderá más el Sol. A ver, cuando se ha ganado. O no han traído el mismo número de figuras de Sol Galeo y Luna, o es que se ha vendido más Sol que Luna. Obviamente. Pero no lo sé. No lo sé. Yo es que como ya os dije desde el principio que yo era Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Yo me voy con Sol Galeo. Yo veo a ese y digo Hakuna Matata. Y idéntico. Y encima está Likan Rock, forma diurna, que me encanta. Pues Hakuna Matata. Y ya está. Y Super no. Pues tiene que ir al contrario. ¿Eh? Sí, en Luna mola más. Lo sabemos todos. ¿Por qué mola más? Tenemos ahí al Likan Rock. Al Junkie. Al Junkie. Que no vale para nada. Que tiene contraataque. Que no vale para nada. ¿Qué dices? Que no vale para nada. Que mola más. No, en serio. Para el competitivo yo lo veo más útil tener al Diurno. Básicamente porque el Diurno lo que hace es atacar primero. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. El otro, pues a la verdad. A ver, si la gracia está en hacerse con todos. Al final no hay que decir. Si se van a intercambiar todos. Si te lo sacas por el... Bueno, hacerte con todos, no. Porque la Pokédex de Alola no es tan grande, ¿sabes? O sea, no sé cuántos Pokémon tiene. No es tan grande y no te puedes hacer con todos. Si será mejor, si es más pequeña, mejor. Más fácil hacerte con todos. No, con todos. Me refiero de con todos. Los 700 y pico que hay. Ya loco no. Pues está complicado. Ahora mismo creo que la Pokédex de Alola tiene unos 300 y pico Pokémon. Creo. Y como no te dan Pokémon nacional al final. Y además no tiene compatibilidad con el banco de Pokémon hasta el año que viene. Ni idea. Si no recuerdo mal. Entonces en principio no te puedes pasar los Pokémon de las anteriores. Generaciones. Porque eso no se podía, ¿no? Es que yo ya no me acuerdo. Me hago unos líos, chavales. Que flipas. No sé si se podrá pasar de Pokémon XY, Pokémon Roza, Sol y Luna, la verdad. Yo ya ni me acuerdo. Pero vamos, lo que es en Alola. De capturar nosotros en Alola. Pues muy pocos. 300 y pico, creo. O si llega a 400. Bueno, habrá más entre... Busco los Shiny. No busco los Shiny. Busco la forma de Lick and Rock. Porque Lick and Rock es Lick and Rock. Pero luego tiene la forma diurna y la nocturna. Los... ¿Cómo se llama? Oricorio o algo así. El pajarito ese que es cheerleader y también gitanilla y todo eso. Pues claro, no sé. Pues se va buscando todas las diferentes formas. Pues bueno. Pero más o menos creo que anda por ahí. 300 y pico. O sea que no es una Pokédex muy grande. Y como no hay Pokédex nacional, pues te quedas como diciendo... ¿Dónde consigo yo a mi Charmander? Por favor. Dadme a mi Charmander. Yo lo quiero. Nada. Habrá que traerlo de otras ediciones. Bueno. ¿Continuamos, niña? Pues sí. Continuamos. No dice nada. Pues yo continúo. ¿Tú me oyes? Te oigo a ratos. Te contesto. Ah, vale. Bueno, a ratos. Es que no te oigo. ¿Vale? Solo que quede claro. Bueno. Nintendo Switch. Capcom, como ya comentamos hace unas semanas. Capcom está estudiando si podrían crear juegos multiplataforma para Play 4, Xbox One y Switch. ¿Por qué están estudiando esto? Porque dicen que Nintendo Switch es algo tan diferente al resto de las compañías. De lo que podemos encontrar con Play 4 y Xbox One. Que realmente no saben si será viable o no. No porque no lo puedan portar. Sino porque realmente quieren crear productos adaptados al hardware. Entonces, pues bueno. Es algo que están estudiando. Bueno. Ahí queda. Además, Tantalus, que fueron los encargados del port de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ya sabéis, el Twilight que salió en Wii U. Pues se están trabajando ya en Nintendo Switch. O sea, que obviamente están trabajando en un puñetero port. Y encima te dicen desde tal, mandarnos a nuestra página de Facebook que ports os gustaría ver en Nintendo Switch. A ver. A ver. Vamos a ponernos serios. Que sí, que los ports están muy bien. Pero yo no quiero ports. O sea, yo de lanzamiento no quiero ports. Ya para port ya tengo el Zelda S. No quiero más. No quiero. Yo lo que quiero son juegos nuevos. Si tú me vas a lanzar, que si el Mario Kart, que si el Splatoon, que si se está rumoreando el Smash Bros. También. No quiero ports. Quiero juegos nuevos. Para ports juego ya en mi consola que ya tengo. O sea, si ya tengo la Wii U, ¿para qué me voy a volver a comprar? O sea, ¿para qué me voy a comprar la Switch para jugar ahí a Splatoon o para jugar ahí a Super Smash Bros.? No. Quiero un juego nuevo. Y cuando haya pasado un tiempo largo, pues si me traes ports, pues bienvenido sean. Pero de lanzamiento yo quiero productos nuevos. O no, Super. Super Reivindicate o algo. Pues si se corta no tengo la culpa, Over. Yo también quiero juegos nuevos. Para jugar a port tengo la Wii U. Y los tengo ahí. Había salido una noticia. Que además... Escucha, escucha. Aquí salió una noticia. De Nintendo Japón. ¿El qué? Didi. No, si yo iba a decir lo del Charles Martinet que han visto en su perfil oficial. Ah, no. Que le han añadido que está trabajando en dos o tres juegos más. Y es Super Mario Galaxy 3, el Super Mario Sunshine HD y otro. No sé cuál era. Y ya la gente mojando bragas, pensando en... Eso, en el... Más que... En vez de estar más felices por un posible Super Mario Galaxy 3, estaban mojando bragas por el... Por el Sunshine. Por el GameCube. De verdad es que el juego tiene ya... No sé si tenía 14 o 15 años el otro, el de GameCube. Vale. Que sí, que está muy bien, pero coño. Pero, joder, yo también preferiría un juego nuevo a uno que ya... Es que encima lo tengo, yo sé lo tengo. O sea, a mí me anuncian, a mí me dicen, estoy trabajando en Super Mario Galaxy 3 y yo me quedo con la idea de Mario Galaxy 3, que es algo que llevamos pidiendo mogollón de tiempo. El Sunshine, sí, está muy bien, pero es que es un juego que ya podéis jugar. Es que de verdad que yo flipo. Si es que en serio os merecéis lo peor. Os merecéis lo peor. Pero que está guay que haya port de juego antiguos. Y dice, vale, venga, si la gente ahora lo puede jugar, en su momento, venga, va. Pero si puedes jugar en una Wii, tío... Al Sunshine podéis jugar en una Wii y una Wii te vale, nada, 30 euros, la tienes de segunda mano. O sea, si no quieres jugar es porque no te da la gana. De verdad, es que no aprendemos. Si es que al final nos merecemos lo peor. Nos merecemos remakes y más remakes y más ports y más tonterías de estas. ¿Por qué no damos? En fin. Yo lo que iba a decir es que ya en Nintendo Japón parece que se ha dicho que ya van a terminar con la producción de Wii U, Descanse en Paz. Wii U, te tendremos en nuestra memoria, aunque sea para decir que viviste mal y poco tiempo. Pero espérate, que luego será cuando te la encuentres en Ebay a 600 euros, 700 euros. Pues tía, guarda la tuya con la caja y la vende. No, a ver, yo no pienso venderla. Que por 600 euros. Que yo sigo jugando al Smash Bros. y al Mario Kart cuando hay gente a mi casa. Yo me lo paso súper bien. Pero que conforme acabe la producción y ya sea difícil venderlas en las tiendas, tú verás como en Ebay van a empezar a estar subiditas de precio. Como siempre. En fin. Os tiráis por tonterías lo que he dicho. Os merecéis lo peor. Aquí elegimos a Rajoy, en América a Donald Trump. Pagaríais 600 euros por una Wii U. Os merecéis lo peor. Pedís el Sunshine antes del Galaxy 3. En serio, lo peor, lo peor, lo peor. Bueno, además Nvidia ha hablado sobre Switch y su relación con Nintendo. Y han dicho que, esta compañía, pues lo que ha dicho, que esperan que la relación con Nintendo se alargue, ojo cuidado, por un par de décadas. Que han estado trabajando estos dos años muy íntimamente. Y el roce, ya sabéis que hace el cariño, con Nintendo, pues trabajando en las nuevas tecnologías que va a utilizar Nintendo Switch. Y es que esperan, pues eso, que la relación con Nintendo se alargue al menos dos décadas. Ojo cuidado, veinte añazos, ¿sabes? Y ya está. Pero imagínate que durante, de verdad, veinte años, pero veinte años de veinte años de verdad, está Nintendo trabajando con esta gente en el hardware. Entonces podrían hacer que todas sus consolas que fueran saliendo fueran compatibles. Porque al final estás hablando del mismo, vamos, del mismo hardware al final. Imagínate que dentro de veinte años puedes jugar los juegos que vayan a sacar ahora sin tener que sacar port. Oye, ya sería un avance. ¿Tú te oyes cuando hablas? Yo sí, aunque no lo parezcas. Pues, pues debería luego ponerte el podcast y escucharte, porque es en plan, lol. O sea, no. Pero te ya no me diría que no molaría que no tuviera que sacar. ¿Dentro de veinte años? Sí, dentro de veinte años, porque dentro de veinte años van a seguir sacando el remake, del remake, del remake, del Zelda de ahora. Dentro de veinte años, ojo cuidado, guardate este podcast, no sé qué número es, guardadlo, guardadlo. Dentro de veinte años te sacarán, en vez de la mini NES, como ahora la mini Wii U, ¿sabes? Para recortar. Mira, y entonces el tableto más no tendrá el tamaño ideal. Ah, como debería haber salido. Tendrá el tamaño perfecto. Y la consola será de bolsillo. Y diremos, ay, es tan cuca que no la compré en su día, la voy a comprar ahora, ¿sabes? Qué arrebato de nostalgia. Oye, pero es que yo creo, hostia, hostia, te acuerdas tú de la Wii U, joder. Pero que sí, que yo creo que hasta yo la recompraría, si fuera chiquitita sería súper graciosa, yo la compraba. No, si es que tú ya sé que no la consumiste, y es pa'l tiro más. Pero que nos pondríamos todos, hostia, ¿te acuerdas tú de la Wii U? Madre mía, que nadie la quería. Es que, mira, la consola tenía buenos juegos, pero que macho, es que nadie la quería con el tableto Mando. Mira ahora este qué bonito que es, mira qué chiquitín, mira cómo mola, ¿sabes? Pues dentro de 20 años, mini Wii U. No, pero mira, la gente quiere siempre súper mega pantalla, súper mega consola. Nintendo Classic mini Wii U. Pero, a ver, si salieran consolas, como ha salido la mini NES en chiquitita, porque son tan graciosas y tan monas y no ocupan sitio, que las puedes tener ahí tan bien, aunque tengan luego 30 juegos pectos y no lo puedas añadir más. Pero, ¿y lo que mola tenerla ahí chiquitita en tu colección bien? Porque es una consola de coleccionistas al final, es un emulador con una caja súper chula. No, pero ya sabes, es un emulador, no es más. Mini Wii U, pues sería igual de monosa. Ay, la mini. Me hace gracia, ¿sabes por qué? Porque cuando vi a Super por la primera vez también pensé, ay, qué bonita que es, y súper chiquitita de bolsillo, mira, Super. Por eso me hice gracia y por eso me quedé a Super. Ajá, ajá. Luego dices que es una mala compra, porque no la vas a jugar nunca, ¿no? Pero dices, ay, qué chiquitita, qué gusto tenerla en casa. Luego es horrible tenerla, pero bueno, falla siempre. En fin. Tienes que dar todo el rato al botón de reset. Pero y lo graciosa que es, ¿verdad, Super? Super. Tan chiquitita y de bolsillo. Firmo, ¿eh? ¿Dentro de 20 años tenemos? Nintendo Classic Mini Wii U. Firmo. Y Super se la comprará y nos hará el unboxing con espaltino, que ya no será un adolescente, ya le habrán salido canas. Ojo, cuidado. Ojo, pues como está ahora con la mierda que tiene, pues como si la estuviera. Pobrecillo. Hazle un plan renove, mujer. Me tiene que echar a la balcora y robar. Tenemos que ponernos en plan... Tenemos que ponernos en plan Frankenstein, ¿sabes? Con espaltino. Quitar, descoser por aquí, coser por allá. Y utilizar nuevos retales. A ver qué pasa. A ver si vive, vive. Luego le ponemos las palas estas de resucitar. ¡Espaltino! ¡Vuelve a la vida! Oye, pues estaría divertido el vídeo, ¿eh? Bueno. Vamos a continuar. De juegos... La actualización semanal. Esta semana ha sido un asco, patatero. Muy floja, básicamente. Y no hay nada destacable que mencionar, la verdad. Muy floja. Así que pasamos a impresiones y tal. Esta semana os he traído el análisis de PixelPaint. Que PixelPaint es una herramienta de dibujo. De hecho, ya hablé de ella hace un montón de tiempo. Así que no voy a volver a hablar de ella. Simplemente una herramienta de dibujo para hacer pixel art y ya está. Y si os interesa, lo compráis. Y si no os interesa, pues no lo compráis. Porque vale 4 euros. Y oye, pues vosotros tendréis que valorar si os merece o no la pena. Yo no la compraría, ¿vale? Porque teniendo Artacademy que mola mogollón y que puedes hacer virguerías. Pues el PixelPaint no me lleva tanto. Pero bueno. Súper. Háblanos de Mininés. ¿Tú lo has probado lo mismo que yo? Ah, ¿no has probado nada estos días? Hombre, sí, pero he jugado. Pero es lo mismo que probaste tú. Solo que es jugar más rato, es lo mismo. Pues háblanos. ¿Qué? La tengo puesta en la cocina. Y ahí está. Es el sitio ideal. Yo no soy de cocinar, pero los ratos que tengo que estar controlando el microondas, para que no me salga ardiendo la comida que haya metido, oye, las partidillas rápidas sí que te las echas, ¿eh? Sí está guay. Y dejarlo en pausa y apagarla, como se enciende y se enchufa tan rápido, es que da un gustazo tenerla ahí. Como los mandos son tan cortitos, pues si lo pongo en mi tele grande se va a ver mal. Ahora, vosotros escucháis a Súper, ¿no? ¿Qué? Escucháis a Súper. ¿Qué estoy diciendo? Y ahora seguramente algunos estaréis pensando, ¿y por qué cojones en vez de tener una consola de sobremesa en la cocina no te llevas la 3DS, que es una portátil? O la Vita, que es una portátil. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la consola? ¿Ves que no se sostiene lo que te dices? Está en la cocina. No se sostiene. No, es que va perfecta para los ratos donde estoy controlando. Es que eso también te va perfecto en la 3DS. Sí, pero no tengo esos juegos en la 3DS. De hecho, yo cuando cocino me llevo la 3DS. Muy bien, pero yo tengo más juegos y más cosas y juego a la 3DS en otros momentos. Y esos juegos que están en la mini NES no los tengo en la 3DS. Y estamos en la cocina, a lo mejor estamos a doble. ¡Corre, enchufa esto! Vamos a echar una pelea. Y enchufa cualquier juego. Nos echamos una partida de 15-10 minutos. Mientras que está haciendo la comida. Y está guay. ¿Qué? Y además queda bien porque en el resto de teles tengo otras consolas y no me cabe. Y ahí está perfecta. Una tele solo para esa mini consolita. Está perfecta. Y lo que estaba diciendo, como los cables no son muy largos, pues en la cocina está bien. Porque si te tienes que tirar al sofá, es grande, no llega. Es imposible. El cable delante de la tele. Aquí más o menos, como la tele es más pequeñita, a mí me viene perfecto con la silla de la cocina. La distancia es perfecta. Para no quedarme cegata. Así que yo ya le he encontrado el sitio perfecto y de ahí no se va a mover. Y de los 30 juegos... ¿Y Mininess qué trae? 30 juegos. Mininess, ¿vale? Lo que es el aparato. Pues tiene lo que es la conexión HDMI hacia la tele. Y también tiene, como no incluye un cargador, ¿vale? Cargadora corriente de serie. Pues lo que te viene es una conexión para que la conectes mediante USB a la tele. ¿Vale? Entonces el cargador lo podéis comprar aparte, pero si no queréis no hace falta. ¿Vale? Os viene lo que es un cable normal USB. ¿Vale? Lo conectáis de la consola a la tele y ya está. Ya tiene energía. Entonces, pues nada. Le dais al botón Power. Ahora ya no hace falta estar calibrando el canal, como en las épocas de Matusalén. Y tenéis, pues eso, 30 juegos. Entonces, estos juegos, hay algunos que además os lo indican si tienen multijugador o si son para un solo jugador. Castlevania, pues era para un jugador, obviamente sigue siendo para un jugador. Doctor Mario, puedes jugar a dobles. Además, lo que es la pantalla, tú puedes verlo en tres resoluciones diferentes. ¿Vale? Una que es la que tiene más calidad para ahora. Otra que tiene formato creo que es 4.3. Y otra que es el tradicional, como si lo vieras en una consola antigua, ¿vale? Con las rayas y todo eso. Aunque tú veas el juego bien ahora, en lo que sería una calidad un poquito mejor, lo que nosotros vimos es que aún así hay fallos, ¿vale? Eso que salta la imagen o cosas así y se ponen verde y tal. Esos son cosas que pasaban antes, ¿vale? Entonces, es lo normal que pase ahora también. Y poquita cosa más. No sé, preguntaron si se podía guardar la partida o algo. Es que yo eso no sé. Depende de los juegos. Algunos, si en su momento tenían contraseña, cada vez que te pasabas una pantalla, te salía la clave de turno, pues sale igual. Te apuntan la contraseña. No tiene un rollo guardado rápido, como los de la consola virtual. Sí, guardado rápido tiene. Pero es que depende del juego, no todos son iguales. Los guardadores dependen del juego. Y obviamente cuando te matan todas las vidas... No, escucha, si no me cortas. Cuando te quedas sin vida, vuelves al principio. Entonces, es como los juegos de antes. Que algunos sí que tienen checkpoint para seguir en la penúltima pantalla donde te hayas quedado. Pero la mayoría, conforme acaben las vidas, al principio. Está guay. Y además también se ha visto que funciona el mando, el de la Wii U, ¿no? El Pro. El Pro Controller, creo que era. Yo no lo he probado todavía. Pero parece ser que utiliza ese... ¿Qué? Parece ser, ¿eh? Que puede salir, por ejemplo, del juego. Ahora, si tú quieres salir del juego, tienes que dar al botón reset. Ah, le das al home del mando de Wii U. Claro, en el de Wii U le das al home y ya está. Y te devuelve. Entonces, nada. La consola vale 60-65 euros. Y el mando adicional, para jugar a dobles, el mismo, ¿vale? No el mando Pro. El mismo cuesta 10 euros. Hay gente que... Es que, de verdad. De verdad que es para mataros. Hay gente que dice... ¿Podría Espaltino jugar a Mario Karocho con el mando de la NES? ¿Vale? Este, no. Pero, obviamente, Espaltino no puede jugar con eso. Pero ni nadie. En la caja. Y además es algo que jugamos... O sea, es algo que leímos cuando hicimos el unboxing. En la caja pone que el mando no es compatible con ninguna consola más. Solo con la mininés. ¿Cómo te va a ser compatible si le faltan botones? Espera. Eso mismo. De hecho, es que Mario Karocho tiene un montón de opciones. ¿Vale? Es como jugar a Splatoon. ¿Puede Espaltino jugar a Splatoon con el mando de la NES? No. No, obviamente que no. Porque el mando de la NES tiene dos botones por aquí, una cruceta por allá y vete ya. A la mierda. ¿Sabes? Entonces, obviamente no. El mando es para mininés. Punto. No es para nada más. También se decía que... No sé. Con adaptadores o algo se podía utilizar. No sé qué mando. No sé si el clásico o tal. No lo sé. No lo he probado. ¿Vale? He leído muchas cosas por ahí. Pero como no las hemos probado, no digo nada. Lo que sí tenéis la consola, la mini NES, pues si queréis jugar a dobles, compráis un mando adicional y ya está. Punto. ¿Algo más, niña? No. Que está muy buena la consola y se ha agotado en casi todas partes, ¿eh? Sí. Sí, están especulando ya por la red. Dejad de especular por la red. No compréis la consola a 200 euros. Básicamente porque Nintendo no es imbécil. Si algo lo vende bien, volverán a poner una tirada. Es que estáis haciendo lo mismo que hicisteis con Amiibo. Ay, es que quiero a Shul, no sé qué. Pago 80 euros. ¿Para qué? ¿Y ahora resulta que Shul cuesta 5 euros? No. Esperad. ¿Que no estará ahora? Pues puede que no. Porque encima cada vez falta menos para las navidades y todo eso. Pues a lo mejor habrá gente que lo pille para las navidades, para regalarlo y tal. Pero que seguro que Nintendo lanzará otra tirada. Seguro. Si se vende bien, ¿por qué no lo va a hacer? Entonces, agotadísima está. ¿Ves? Pero luego cuando la gente... Y es una consola. La gente pregunta luego, ¿pero para qué se reservan las cosas? Yo voy el día de lanzamiento y lo compro y ya está. Pues hombre, si es algo que de verdad sabes qué quiere desde el primer día que se anuncia. Pues si lo reservas, pues te ahorras que te pasen estas cosas. A no ser que sea algo que te da igual. Que dice, va, se ha agotado. Pues cuando haya, pues ya lo compraré. Pero es que nosotros lo sabíamos que esto se iba a agotar antes de que saliera a la venta. Conforme se anunció, nosotros lo reservamos. Porque es que nos lo olíamos. Y mira, ha pasado. Es que salen algún tipo de producto de Nintendo que sabes que vas a tener... O muy poca tirada del principio. Que se va a vender como churros. Pero es que hay cosas que se saben. Y mira, no nos gusta. Lo que es eso, además, es que si lo vais a comprar, si tú dices, esto es algo que quiero, algo que voy a comprar. Haced la reserva, ya sea online o ya sea yendo a la tienda físicamente, a game o lo que sea. Hacéis la reserva y ya después os despreocupáis. ¿Vale? Porque luego pasan estas cosas. Y luego la gente empieza a especular por las redes y tal. Obviamente la culpa no es ni de Game, ni de Mediaman, ni de FNAN, ni del corte inglés. Si no hay más consolas, no hay más consolas. No tienen la culpa. Es que veo por ahí unos comentarios súper histéricos y en YouTube también, de salseo que flipas, de la culpa de Game. Es que tampoco tienen culpa. Es que si no les llegan más consolas... O sea, yo no defiendo a Game porque me han hecho también putadas. Pero leches donde no tienen problema ellos, pues no lo tienen. Entonces si a ellos les llegan más consolas, ellos os las venden. Game no es imbécil. Si les llegan más cosas, mejor para ellos. Porque más pasta ganan. Y ya está. ¿Vale? Entonces yo creo que la consola, como ha funcionado muy bien, se vende muy bien, Nintendo hará otra tirada. Segurísimo. En América ya lo han confirmado, que no van a tardar mucho en sacar otra tirada. Pues ya está. La consola es una cucada. Pesa muy poquito. ¿Vale? Mira que la NES era tocha, ¿vale? Porque encima la NES era súper grande y pesaba. Pues esta es una cucada. Es muy pequeñita. Pesa muy poquito. Pero es que muy poco. Es que Spalty no lo puede sujetar. O sea, es flipante. Porque pesa muy poco la consola. O sea, es... Yo qué sé. Peso pluma, ¿vale? Es que una botella de agua pesa más. ¿Me entiendes? Una botella de agua de un litro pesa más. Entonces pues está... Está muy bien. Es muy bonita. Un emulador en una caja chula. Ya está. Que además os digo, el precio... ¿Vale? Seguramente vosotros si tenéis una PSP ya del año Matusalén, vosotros podéis bajaros todos esos juegos y emularlos en la PSP o hacerlo en el ordenador o tal. Obviamente que sí y hacerlo gratis. ¿Vale? Pero oficialmente Nintendo los ha estado vendiendo estos años y precisamente no barato. O sea, mínimo que eran 3-4 euros. Mínimo. ¿Sabes? Por cada juego. Y en cambio, aquí los están vendiendo a un precio. 30 juegos. Que son 30 buenos juegos de la época. Pues a un precio bueno. Y encima pues... Eso con un envase bonito. Un envase que te llama nostalgia. Si eso en vez de vendértelo así. En una consola. Te lo venden en un cartucho. Super no se lo compra. Claro que no. Yo me lo compré porque me hacía gracia la consolita. Claro. Entonces es eso. Lo han hecho bien porque han pensado una manera guay de venderte eso. Que es crearte la consola. Para llamar a una nostalgia y tal. Si todos esos juegos te los venden en un cartucho. Pues seguramente se hubieran quedado en la tienda. Debería haber dicho. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero mira. Te los venden así y los compras. ¿Vale? Y picas. Porque la consola es muy bonita. Es muy chiquitita. Muy mona. Y es eso. Es para los que jugamos en nuestra época. Pues oye que mola mogollón. Está muy guay. ¿Sabes? Y para los que no jugasteis también. Así sabéis como jugamos los demás. Eso sí. Los juegos solo en inglés. Tampoco no recuerdo cuántos de esos juegos. Llegaron en su día en español. También os lo digo. Porque al principio. No tiene texto. De los que ha jugado. No, tiene muy poquito texto. Más texto tiene que te explicar un poco la intro. Y cada vez que te pasan varias pantallas. Y el jefecita. Y te sale como la mini historia. Era el. ¿Cómo se llama? Se lo probamos tú y yo. Ese que era de dobles. De pegar hostias. Yo qué sé. Me acuerdo. Joder. No me sale el nombre ahora. Double Dragon o algo así. Ese. 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 Ese es el que más texto tiene. Es igual. También está por ejemplo. Está el Final Fantasy 1. Por ejemplo también. Pero es que Final Fantasy. Que es un RPG. Tal. Pero Final Fantasy 1. Omega Man. O tal. Tienen muy poquito texto. ¿Vale? En la época los juegos tenían muy, muy, muy poco texto. ¿Vale? Pero tampoco no. Ni era importante en la época. No era importante. Tampoco las historias. Y tampoco entraba todo en el cartucho. Entonces. Pues lo cierto es que las historias en general tenían muy poquito texto. Era como una base introductoria. Rollo. Que todos podéis leer. Porque son al final dos líneas en inglés. Y ya está. ¿Vale? Y ya te pones a jugar y a dar palos. Punto. No tiene más. ¿Eh? Es súper fácil. Pero bueno. Solo está en inglés. Que yo tampoco no me acuerdo en su época cuántos llegaron en español. Asustarían todos en inglés. Que a lo mejor no llegó ninguno en español. Claro. Porque ahora hay muchos juegos que sí están en español. Pero porque salieron eso. Ports. Posteriores. Y tal. Entonces se puso el español. Como idioma. Pero en su época. En su época los juegos no llegaban traducidos. Entonces a lo mejor llegaron todos también en inglés. Que es bastante probable. Lo que pasa es que yo ya no lo recuerdo. También era muy pequeña. Y seguramente la mayoría. Mega Man. Y todo eso. Yo los jugué en inglés también. Y no le hacíamos ni caso al texto. O sea. Mi primo y yo íbamos directamente al tema. ¿Sabes? Porque obviamente no sabíamos nada de inglés. Casi no sabíamos ni leer. ¿Qué coño? Tenemos tres años. Y no. Yo no sabía leer directamente. Os lo aseguro. Y nada. Entonces pues bueno. Está muy bien. ¿Os gustará mucho? Si sois de esa época. Os molará mucho volver a tiempos pasados. Y si no lo vivisteis en su época. Porque sois más jovencitos. Pues así veis como jugábamos los demás. Y vosotros cuando miréis esos gráficos pensad que yo cuando era niña miraba eso y me parecía súper real. O sea. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo pensar. Dios. Qué gráficos. Y es que parece de verdad. Y mira que ves otras cosas. Ves dibujos y todo eso. Pero me parecía como si estuviera viendo. Pues eso. Como si te pones ahora Uncharted. Y dices. Ostras. Qué graficazos. Mira que bien se ve a Drake y tal. Para mí era lo mismo. Ver a Mario Pixelado era lo mismo en su época. Para que os hagáis una idea. Juventud. Divino tesoro. Y ya está. Menos mal que te pusiste a gafas. Por cierto. Bueno que. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Te gafas después. Tía. Tú cuando jugabas ahí con Sonic. ¿A ti no te parecía que eso era súper realista? No sé. Dibujos. No sé. No. No sé. Yo lo flipaba. Yo era muy pequeña. Yo es que flipaba. Inmortal Kombat. Ahí con los píxeles de sangre. Yo es que para mí era del super gore. Yo me acuerdo de por ejemplo en la Mega Drive. El juego de Aladdin. Ahí claro. Realista en plan. Joder. Son los dibujos como la película de dibujos. Que se parece un mogollón a los gráficos del juego. A lo que es los dibujos de la peli. Eso sí. Pero otra cosa. Como tú estás diciendo. Ya tanto yo creo que no. Tan monge. Para mí sí. Yo lo veía eso. Y es que me acuerdo de la sensación. Era de. Y jugando al Dog Han. Y tal. Y para mí era súper realista eso. Yo lo veía. Y flipaba. Y jugando. Ya os digo. Jugando a Mortal Kombat. ¿Vale? Que eran píxeles. Tío. Lo que saltaba a la pantalla. Era. Eran gotas. Eran cuadraditos rojos. ¿Vale? Y era. Y era súper core ahí. Con la sangre y tal. Y era. Buah. Súper bestia. Súper bestia. A mí me encantaba. Yo me lo pasaba muy bien. Y ya os digo. Que para mí en esa época. Eran graficazos. Era como decir. Madre mía. ¿Sabes? No del palo. Como si hubiera una persona. A ver. Sino de. Para que os hagáis una idea. De la sensación que tendríais. ¿Vale? De decir. Hosti. Veo un chart. Hosti. Me parecen. Pues eso. Como dibujos de verdad. ¿Sabes? Como dibujos que puedo controlar yo. No sé. Eran otras épocas. Pero bueno. ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Más? Que lo estaba aquí abriendo. Sí. Como lo que tú decías antes. De los manuales. De los juegos de la mini NES. Que no vienen los manuales. Está la opción de verlos online. O de imprimirte los PDF. ¿No? Vale. Pues. Están en español. Están en inglés y en español. Entonces. Los juegos estos. Que estamos diciendo. Que a lo mejor tienen un poquito de texto. Al principio. Contándote un poco la historia. En inglés. Aquí en el manual. Te viene eso traducido. Y supongo que están en todos los idiomas. Entonces. Pues te imprimes. Estas cosillas. No original. Los PDF. Versión original. Están todos como los originales. En inglés. Pero la versión digital. Que han puesto. Nueva. Con los controles de ahora. Y todo. Está todo traducido. En cada idioma. Cualquier momento. Que quieres leer algo. Y te lo enchufas en el móvil. Y mientras que estás jugando. Pues puedes ver todo. Los controles de pantalla. Los movimientos. Cualquier cosa que no te salga. Porque estos juegos. Tampoco tenían tutoriales. Como ahora. Que tienen 10.000 millones de tutoriales. Ahí empezabas a jugar. Y tú dando a los botones. Y machacando el mando. Tenías que ver. Con qué le daban la patada. Con qué daba el puñetazo. El salto. Más o menos. Y vas probando. Pues eso. Aquí si no te aclaras. Pues echas un ojillo. Al manual digital. Y ya está. ¿Que podrían haber incluido esto en papel? Pues sí. Pero. ¿Cómo somos así ya? ¿Para qué matarás? Si hombre. Se hubieran arruinado. Nada. Está bien. Está bien. Cualquier duda. Al manual digital. Y está toda la información ahí. Así que bien. Ah y además en América. Durante este fin de semana. Que se ha lanzado la consola. Creo que habían abierto. Los números de teléfono. Como antes. Como hace un montón de años. Que tú llamabas. Oye que me he quedado atascado en este juego. O qué hago. ¿Sabes? Pues durante el fin de semana. Han vuelto a abrir los números de teléfonos. Eso para que todo el mundo llame. Para resolver dudas. O lo que quiera. Como antes. Y ya son ganas también. De gastar teléfono. Pero bueno. Un detallillo que le han puesto. Cuando está toda la red. ¿Sabes? Por eso digo. ¿Cómo pasar la fase tal de tal juego? Está todo en la red. Está todo grabado. Pero bueno. Bueno. Ya por último. ¿Quieres decir algo más o qué? Ah 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 ah. Pues ya por último. Estamos haciendo un sorteo. De Animal Crossing New Leaf. ¿Vale? Para. Sobre todo. Para todos aquellos que. Queréis los sets de objetos. Pero no tenéis los amigos. Entonces. Para empezar. Si va bien. ¿Vale? Pues estamos sorteando. El set completo de Splatoon. ¿Vale? Que engloba. Lo que viene con los amiibo. De la Inkling. De la Inkling. Chico. Chica. El calamar. Mar. Y Tina. ¿Vale? Entonces es el pack completo. Que son un montonazo. De juegos. Digo de juegos. Perdón. De objetos. Si va bien. Traeremos otro set. Ya sabéis que tenemos. The Legend of Zelda. Y también tenemos. Monster Hunter. Que son. Pues también sets únicos. Para el juego. Además de todos los demás. Canela y todo eso. Y ya os digo. Si funciona bien la cosa. Pues traeremos más sorteos. Si no funciona bien la cosa. Pues paso. Olímpicamente. De traeros más sorteos de estos. Porque me lleva muchísimo tiempo hacerlo. Aunque no lo penséis. Entonces. Si os mola. Pues participad y tal. Y si no tiene mucho. Participa. Pues. No habrá más sorteos. Más claro. No lo puedo decir. ¿Qué más te da? Aunque sean cuatro o cinco. Porque me lleva mucho rato. Es que tú no lo haces. Qué rata. Hazlo tú. Encima que son mis amigos. Y me vas a utilizar. Vas a necesitar mi cartucho. Para sacar los objetos. Pues eso. Más problema todavía. Eso más problema todavía. Pero si. Quieres hacerlo con toda la generosidad de tu corazón. De perder horas haciendo eso. Lo puedes hacer tú. Podría. ¿Eh? Podría. Podría. Ya os digo. Si tiene buenos resultados. Pues haré los otros sorteos. Pero si es que al final a nadie le interesa. Veo que no tiene mucho interés. Pues no lo voy a hacer. Obviamente. Porque me lleva muchísimo rato. Aunque vosotros penséis que no. Se pueden sacar solo tres objetos. Por cada vez que escanees. Y obviamente. Estás perdiendo. Nueve cupones. Solo te dan cinco. O sea. Que tengo que escanear los amigos. Más días. Para recuperar lo que he perdido. Entonces. Es un follón. Que no veas. No es algo que digas. Ay. Lo hago. Y ya está. Es súper automático. Y no me cuesta. Nada. Diez minutos hacerlo. No. Me lleva horas. Entonces. Obviamente. Si a la gente no le interesa. Yo tampoco estoy para perder el tiempo. Prefiero ponerme ahí. Ver una serie. Os lo digo claro. Entonces. Pues si funciona bien. Chachi. Y si funciona mal. Pues no tan chachi. Pero bueno. Ya sabéis. Participad. Y esas cosas. Y ya está. Y si súper quiere hacer el sorteo. Ella lo puede hacer. Eh. O espaltino. Sin ningún problema. Por poder. Tenéis mi bendición. Si por poder. Lo podemos hacer. Pero por querer. Por poder. Por poder. Sí. Pero por querer. No. Me hace gracia. Porque se queja de mí. De que cruel eres. Pero tú no haces el esfuerzo. Yo te dejo. Es que tiene más mejoras amigo. No me dejes los amigo. Escanea tú. Chata. Escanea. Haz algo. Haz algo. Eh. Que yo haga algo más. De gracia. Que. ¿Cómo lo voy a llamar? De gracia. Vamos a ver. De verdad. Con los insultos otra vez. Repetidos. Tía. Te lo he hecho un montón. Te lo he llevado dos veces. Dos o tres veces ya. Si quieres me da igual. Pero cambia luego. Es que todo el rato el mismo. Que es súper rayante. ¿Vale? ¿Ves? Ya vamos mejor. En serio. Así. Así me quedo yo. Pues como cuando compras una Wii U. Y piensas. Que guay. Una consola nueva. Como mola. Y luego pasan los tiempos. Y ves que no han salido casi juegos. Y es una decepción absoluta. Pues tú eres una Wii U. Insulto más grande. No te puedo dar. Tengo Splatoon. Repetado. Ni tengo Super Mario. Ni tengo Nintendo SELE. Lo peto. Lo peto. Una decepción absoluta eres. Así. La vida primera. Y dije. Que casita más cookie. Y después de tantos años. Es como. Agh. Que asco de Wii U. Si lo sé no la compro. Eso mismo. Pues nada. No hay de volumen. ¿Algo más? Ay. Por cierto. También. Os hemos traído. Espero. Si no ha muerto mi ordenador. Espero que sí. Si no ha muerto mi ordenador. Este podcast no lo escucharéis. O sea que bueno. No habrá problemas. Si no ha muerto mi ordenador. Os he traído. Los códigos QR. De Pokémon Sol y Luna. ¿Vale? Estos códigos QR. Son para. Cuando salga el juego. Pues cogéis. Y los escaneáis. Y entonces. Lo que hacéis. Es tener el registro. De ese Pokémon. ¿Vale? De todos los que. De la Pokédex de Alola. Entonces. Se pueden escanear. Seguidos. Diez. Diez códigos QR. En el momento que tú escaneas. Diez códigos QR. Te dan la opción. De cómo se llamaba. Recorrido insular. O no. Recorrido insular no. No sé. Escaner insular. No sé. Un rollo así. Entonces. Te da esa opción. Y te aparece. Un Pokémon raro. Que puedes capturar. Durante una hora. Te indica en el sitio. Y todo eso. Entonces vas a esa zona. Y lo intentas capturar. Por Pokémon raro. No penséis que sea un singular. Que será. No. Por Pokémon raro. Se conseguirán raros. De conseguir en Alola. Puede ser un Pokémon. normal y corriente. En cualquier otra entrega. Vale. Yo que sé. No sé. No sé. Cualquiera que no esté ahora. Me da igual. Es que no sé cuáles están en Alola. Y cuáles no. La verdad. Ni me acuerdo. Pero yo que sé. Gotita. O no sé. Cualquiera de esos. Que yo tampoco no me acuerdo mucho. De los nombres de los Pokémon. Pero son esos. No son raros. Por su decir. Ostris. Es que. Es un singular. No. Es raro. Porque no se encuentra de forma habitual en Alola. Luego. Esa cámara. Pues tiene. Lo que es para el escanear el código QR. Tiene como un periodo refractario. Vale. Entonces. Hasta que no ha pasado un rato. No puedes ir escaneando. Y ya está. Se supone. Se supone. Que escaneando. Los. Los códigos QR. Al registrarse. Pues tiene una opción de Habitat. Pues como en otros Pokémon. Que entonces. Pues más o menos. Te va a indicar. Por donde anda el Pokémon. Si es que. Está. Viven en. Esa versión en Alola. Si por ejemplo. Es yo que sé. Un ultraente. Un legendario. Obviamente os va a poner. Habitat desconocido. O cualquier cosa que ponga. Y ya está. Pero os los traigo todos. Porque me parece interesante. Me ha llevado bastante trabajo hacerlo. Pero. Me parece súper interesante. Obviamente. Yo esto no lo he extraído. Esto viene de una. Una web. Pokémon Go Hub. Que la verdad es que flipado. Porque los tienen todos. Y yo alucinando. Y está. Muy bien. Muy bien. Y os traigo el vídeo. Para vuestro uso. Y disfrute. Cuando salga el juego. O si ya sois unos malditos piratillas. Pues ya lo podéis empezar a hacer. Ya está. ¿Quieres aportar algo súper? No. Bien. Hasta la semana que viene. ¿Te dedicarás a escanear los 300 Pokémon? ¿Yo? ¿Yo? Ni loca. Hombre. Ya me tiene que gustar mucho, mucho, mucho el Pokémon. Porque eso lo has dicho que vale. O no sé si lo has dicho. Pero yo sé que. Porque como lo hemos hablado antes del podcast. Que eso vale para escanearlo. Y que te diga dónde está el bicho. ¿No? Sí. Sí. Pero si está. Si lo puedes encontrar. Si es por ejemplo un ultraente. O los guardias. Los guardianes. Perdón. Eso no te van a salir. Si es por ejemplo Maggiarna. Ya sabéis el Pokémon Maggiarna. Ese. El código QR. Era por evento. Entonces aquí no está. Ese código QR. Porque no tienes un hábitat. Y es un Pokémon especial. Entonces no está. También hay otro Pokémon ahí. No me acuerdo cómo se llama. Que tampoco aparece. No sé. Hay varios que no. Obviamente Solgaleo y Lunala. Pues no tienen tampoco código especial. Pero lo que es por ejemplo. Litten. Litten sí tiene su código. Pero claro. Litten en principio. Solo lo puedes conseguir. O por huevo. O por cogerlo de inicial. Entonces no vas a encontrarlo en Alola. De forma salvaje. Pues por eso. ¿Para qué vas a escanear los todos? Escanear los que busques. Porque así tienes. Porque tienes todos los registros en la Pokédex. Vale. Por si quieres ver los nombres. Si quieres ver. Supongo que se verán los tipos. Es que no lo sé. Supongo que se verán los tipos. Pues si no sabes algún tipo. De algún Pokémon nuevo o algo. Pues está bien. Dices. Ah pues mira. Este es de tipo acero. No sé qué. Ah pues muy bien. Ya me puedo hacer mi idea. Cuando lo vea. ¿Sabes? Porque muchas veces. Si te sale un Pokémon. Y tú dices. ¿Y este qué carajo es? ¿Sabes? Pues te mete una tunda que te revienta. ¿No? Entonces pues bueno. Yo que sé. Habrá gente que le guste. Hay algunos que sí. Pero si es por ejemplo. Yo que sé. Un Persian. El Persian este de Alola. Pues si no vive de forma natural. Como Persian en Alola. Pues no te va a decir. Donde lo puedes encontrar. Te dirá pues su tipo. Y verá su apariencia. Y ya está. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Pues muy bien. A fregar todos. Nos vemos la semana que viene. Si no pasa nada. No hemos muerto. Ni Donald Trump nos ha matado. Y ya está. Muy bien. Bye bye. Ala. Pues nada. Fáltanos. Bye bye. Por favor. No hagáis spoilers del Pokémon Sol y Luna. Que ya está bien. Ya está bien. No. No. No os spoileéis la historia. Por favor. Que ya me la han fastidiado bastante. Y no quiero que me la fastidien más. Gracias. Si ya te la han spoileado todo. ¿Cómo te lo van a spoilear más? No. Porque eso mismo pensaba yo de Fire Emblem Fates. Que me spoilearon muchas cosas. Pero otras no. Y. Quiero ver. Que me han spoileado. O sea. Sí que me han spoileado cosas. Pero yo espero que todo no. O sea. Tendrá sorpresas. Digo yo. Digo yo. Tampoco me he estado mirando más. He mirado cosas de estos de. Que le parece a la gente. De crianza y todo eso. Porque me parece interesante ver a la gente. Que le está pareciendo. A los que están jugando. Si tiene buen postgame o no. O tal. Eso me parece interesante. Pero de historia. A rollo. Si hablan de la historia. Yo paso. Yo no abro el spoiler. ¿Sabes? Yo paso. Pero por Twitter sí. Cuando salió alguno. Alguno me comí. Pero bueno. De hecho me fastidiaron quienes. Es el primer. Personaje. Al que te vas a enfrentar. Antes de convertirte en campeona. O campeón de Alola. Y me rompieron el alma. Pero no os lo voy a decir. Obviamente. Porque yo no os voy a fastidiar. Así que nada. Algo más. Lo he dicho. Todo el jugar al Pokémon. Sea pirata. O sea original. Cuando salga. En América. Pero calladitos. Eso. Callaos como putas. Chitón. Chitón. A mí que habléis de parámetros. De movimientos y tal. Me da igual. Pero la historia no. Por favor. Dejádmela en paz. Bye bye. Espaltanos. Chao. Y adiós.